Y amigas que van a participar como oyentes y como expositores en el foro Privatización y Mercantilización de la Educación Superior en América Latina. Queremos reconocer la presencia de nuestro presidente, el doctor Gilberto Cascante, para quien pido un fuerte aplauso. Para nuestra secretaria general, Carmen Brenes Pérez, que está aquí con nosotros. Para Converti Rodríguez, que es el coordinador principal para América Latina de la Internacional de la Educación. Para nuestra querida amiga, Fátima Aparecida Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Y a los expositores, compañera Yamil Sokolovsky, un aplauso para ella, que son de Argentina. A Carlos DeFeo, que nos acompaña. Y a Fabián Fellman, que vienen de Argentina. Queremos darle una cordial bienvenida a este foro, que reviste una gran importancia y nos alegra mucho justamente que estén aquí tres expositores de la hermana República de Argentina. Justamente son los tres de grandes íconos del Plata, Evita Perón, el Che Guevara, ¿verdad? El profesor Sarmiento, de gran trascendencia en el mundo, y de Carlitos Gardel, que nunca lo podemos olvidar. Vamos a conceder la palabra a nuestro presidente, al compañero, a la licenciada Carmen Brenes, secretaria general de la ANDE, a quien recibimos con un cariñoso aplauso para Carmen. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta excelente experiencia, un gran foro, en donde vamos a analizar lo que son la mercantilización de la educación universitaria, que es un flagelo que ha estado lamentablemente permanente en América Latina, y que nuestras universidades, sobre todo las públicas, no se escapan de esas políticas que han querido impregnar y desgastar el perfil de la gran educación que ha tenido este país. Daré la bienvenida al señor Converti Rodríguez García, es el coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina, a la señora Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación, y a los compañeros argentinos de los sindicatos amigos, el CEA y el CONADO, que nos van a compartir su experiencia en ese país, de la problemática que se vive con respecto a esta temática, que ellos van a comunicarnos enseguida, y sobre todo es importante la alianza que hemos hecho, y el compartir la realidad, por ejemplo, que está sucediendo en Argentina, con el gane de la derecha, ayer el proceso que pasó Venezuela, y también con Fátima, la inquietud y la amenaza de un golpe al gobierno actual, son cosas que están latentes en nuestro continente, y que Costa Rica, inmersa en esta gran patria, que es la patria latinoamericana, también sufre de las consecuencias y de los impactos políticos, sociales y económicos que se dan en el continente a nivel mundial. Así que buenas tardes y muchas gracias por hacerse presentes en este día tan importante para ANDE. Escucharemos el saludo de nuestro presidente de ANDE, el doctor Gilberto Cascante Montero. Gracias, Tito, por ser parte del apoyo. No, no, buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, amigos y amigas, tanto de Brasil, tanto de Argentina, los compañeros que hoy nos acompañan y nos enriquecen con su pensamiento. Pues en realidad, una de las cosas más importantes que quisiera comentar con ustedes, y que realmente es la que tenemos que ponerle atención para este 2016, porque este 2015 ya prácticamente termina, es que si ustedes lo ven, América Latina va a pasar por un momento sumamente difícil en la historia política y social. ¿Por qué? Argentina acaban de golpearnos con la derecha, en Brasil quieren hacer un golpe de Estado a Dilma, y Venezuela, ayer, pues, el gobierno popular de Venezuela pierde los escaños en la asamblea de representantes. Esto realmente lo que nos está diciendo en este momento es que los neoliberales están organizados, están dándole duro, te están dando duro, y específicamente se sigue la línea del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, el año que viene va a ser un año difícil, un año de lucha, si ustedes lo ven en la Asamblea Legislativa, tenemos una agenda dura. En la agenda de las extraordinarias, si ustedes lo vieron, ya se publicó desde el martes que viene ley de empleo público, se va a ver salario único, viene educación dual, viene el tema de las semillas, viene específicamente el tema del agua. Entonces, hay una serie de temas, viene educación dual. Tenemos que ponernos vivos, porque ustedes saben muy bien que este es un momento de regocijo para Costa Rica, que es el mes de diciembre. Todo mundo anda de fiesta, todo mundo anda feliz, acaban de dar los aguinaldos, a nadie le importa como mucho lo que esté sucediendo, porque tengo plata. Pero, ¿qué es lo que pasa? La derecha no duerme, el Banco Mundial no duerme y el Fondo Monetario tampoco. Y ellos están esperando a que nosotros nos cansemos, nos aburramos o estemos de fiesta para tomar una decisión dura y difícil, que ya nos ha pasado. Cae el mes de enero y nos dimos cuenta que hay aumentos de agua, aumentos de luz, aumento en el transporte. Bueno, para el año que viene vamos a tener el proyecto de educación dual, que casi ya prácticamente el día que estuvimos en la Asamblea Legislativa diciéndole no al proyecto de educación dual, estaba la ministra con la posición del Ministerio de Trabajo, el INAH y el Ministerio de Educación ya de acuerdo. ¿Qué significa esto? Que ya se pusieron de acuerdo, que mientras no tomen el presupuesto de educación, a ellos no les importa qué es lo que va a pasar con la educación dual. A nosotros sí nos preocupa. Ustedes saben muy bien que es educación dual, lo que viene a hacer es prácticamente el proyecto que quería Liberación Nacional, que es que los chicos después del tercer año escojan si les da la gana hacer bachilleres y al que no quiera hacer bachiller, que no lo sea. Desgraciadamente, no es a quien no le da la gana o a quien le dé la gana, sino que es que ustedes saben muy bien que un muchacho de 15 años y los que estamos aquí, estamos con 16 la mayoría, la mayoría a los 15 años no sabemos específicamente ni qué queremos. A los 15 años todavía no sabemos qué nos está pasando. A los 15 años, como dicen las malas lenguas, le damos a lo que se ponga, porque a los 15 años no sabemos con exactitud ni dónde estamos. Compañeros y compañeras, a los 15 años no tengo clara cuál es la carrera que voy a seguir. Entonces, a los 15 años a mí me ofrecen una carrera de backtender donde dura año y medio, donde me van a pagar 350 mil colones y me pongo a pensar, eso me alcanza para el celular y las birras del fin de semana. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Con 5 años yo quiero esposa, quiero hijos, quiero una casa, pero no me alcanza para mantener ni a la esposa, ni a los hijos, ni comprarme la casa. Y me doy cuenta que con 19 años ya no puedo regresar al sistema educativo porque no me veo igual que los compañeros del colegio, ya he tenido 3 años fuera del sistema y voy a tener que entrar al bachillerato por madurez. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres conocen ustedes que han regresado a ese sistema de bachillerato por madurez? Muy pocos. ¿Y cuántos logran, teniendo hijos, deudas en sus hogares y dificultades económicas, si en el colegio, cuando es papi y mami que me pagaba el cole o me daba plata, era difícil ahora con una deuda y con hijos? Vean, compañeros, la educación dual nos va a poner a este país en una situación difícil. Cierto que tenemos una gran mayoría de jóvenes entre los 14 y 35 años con problemas de trabajo, pero tenemos que ponernos vivos porque es un proyecto que va a afectar muchísimo la educación de este país. No va a resolver el problema laboral, porque no es cierto. Ese problema laboral va a ser resuelto con un cambio de sistema y de pensamiento que posiblemente no lo veremos en este momento. Ya este gobierno no lo dio y el cambio nos quedaron debiendo y nos quedamos con la palabra cambio porque nunca la vimos. Específicamente es una lucha latinoamericana. Nosotros venimos este año, acabamos de terminar un congreso internacional con los compañeros de la IE del pensamiento hacia el pensamiento pedagógico alternativo. Pues sí, tenemos que buscar espacios, caminos, rutas diferentes para poder llegarle al estudiante, para hacer más amena la clase, para mejorar el proceso educativo, porque necesitamos tanto la mano de obra como necesitamos al académico en los centros educativos, como necesitamos al profesional y como necesitamos calidad de vida todos y todas en este país. Yo nada más dejo este pensamiento. Ustedes saben muy bien que la educación se ha convertido en los últimos 50 años en una mercancía. Esto no es nuevo. En este momento hay gente en este país que es rica manejando centros educativos privados y la oferta educativa de muchos centros educativos universitarios han hecho grandes cantidades de dinero con esa oferta educativa privada y hemos empezado a desmejorar el concepto de lo público. Ustedes saben muy bien que una gran mayoría de los que estamos en este momento somos de colegios públicos y no por eso somos peores profesionales. Muchos de los que están aquí están en una etapa entre los 40 y los 50 años y ustedes saben muy bien, muy bien que fuimos también, en esa época no había examen de bachillerato. Fuimos una prueba de 10 años donde no hubo examen de bachillerato y algunos de los que están aquí presentes en este momento son profesionales del área de la educación son ingenieros, son matemáticos y son representantes dignos del sector educativo. No porque exista un examen de bachillerato soy mejor o peor profesional. simplemente es un coladero para que no llegue todo el mundo a tener oportunidad y calidad de vida. La educación es una llave, la educación es la puerta y la llave es lograr terminar esa secundaria y tener la posibilidad de llegar a un centro de educación superior. Así que compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Es un pensamiento que les dejo. Realmente América Latina puede hacer un cambio importante si nos unimos en el pensamiento y la lucha de los compañeros del sur que tienen muchísimo, muchísimo que aportarnos. Costa Rica le decía yo a los compañeros que no hemos tenido la lucha, una dictadura, no hemos pasado una guerra y estos compañeros han endurecido su pensamiento y lo han enriquecido porque posiblemente han pasado momentos muchísimo más duros y muchísimo más fuertes que los nuestros. Pues uno tiene que aprender de lo que otros hacen, de lo que otros pasan para no cometer a veces esos errores o para enriquecer el pensamiento de nuestro pueblo. Muchísimas gracias compañeros por estar aquí y por enriquecer el pensamiento de cada uno de los aquí presentes. Que pasen una feliz tarde. La Internacional de la Educación es una federación mundial que agrupa a 30 millones de docentes, de trabajadores de la educación. Queremos pedirle unas palabras a Converti Rodríguez García que es el coordinador principal para América Latina. Converti, por favor. Buenas tardes compañeras y compañeros. Tendré que ser muy puntual porque el tiempo es bastante corto, pero quisiera decir lo siguiente. Este tema que se va a tratar ahora, privatización y mercantilización, es ciertamente el tema eje en el marco de la educación. Como ya se ha dicho, venimos precisamente de un evento latinoamericano donde se trata este tema y la necesidad de que las organizaciones sindicales de la educación se organicen por un eje. Es la defensa de la educación pública frente a la lógica del comercio educativo y frente a la privatización de la educación. Ese es un tema absolutamente central hoy día que cruza la vida en todos los países de América Latina y más allá de América Latina. Este tema, compañeras y compañeros, habría que decir con claridad, ustedes recordarán que Costa Rica en el año 95, creo, 96, precisamente aquí se firmó un acuerdo con el GATS, en donde a partir de ese momento se abrió la educación. Y hoy día, después de que tener dos o tres universidades públicas muy fuertes, hoy día tenemos no menos de 55 universidades privadas en este país compitiendo entre ellas precisamente por hacer, desarrollar el comercio educativo con todas las implicaciones que eso tiene y que no lo voy a ampliar. Este eje del comercio hay que tenerlo muy claro, incluso porque va a estar presente, si ustedes observan la agenda de este país, no me refiero a lo que dijo con claridad precisamente el compañero Gilberto, porque ya él lo mencionó con mucha claridad. Solamente quiero agregar lo siguiente, este eje es tan serio que precisamente a nivel mundial hoy día hay solamente una empresa que aquí está presente en Costa Rica, que se llama Pearson, que maneja el 60% del comercio mundial en educación y que tiene 44 mil funcionarios en el mundo precisamente para garantizarse ese comercio. Estamos hablando de palabras mayores. Eso está instalado independientemente de que nosotros lo podamos palpar. Es un eje que está instalado en toda América Latina y que se va a profundizar. Precisamente por eso es muy importante que tomemos esto muy en serio, que lo coloquemos en la agenda de las organizaciones y que podamos prever acciones en ese sentido. En Costa Rica ustedes se dan cuenta cuál es la acción precisamente de la derecha, que es sin duda, como ya también lo dijo Gilberto, nada más cierro con ese punto, hay un proceso muy claro de envalentamiento de la derecha. Ya Gilberto colocó los casos. Ustedes recordarán que precisamente hay un proceso incluso de transformación en Honduras, primer golpe de Estado de este siglo XXI en el mundo, precisamente fue en Honduras. Y hoy día ya tenemos dos casos. No se les olvide lo que pasó en Paraguay recientemente, en el 2008, y ahora lo que está pasando en Brasil, con presidentes electos, con presidentes totalmente legales y los están sacando precisamente del poder a causa de una serie de justificaciones que precisamente en el fondo es golpear. De una manera, como lo dice un autor norteamericano de una fundación que se llama Jeanette Sharp, es en el sentido de dar golpes blandos, legitimarlos con la población. Así que estamos en un momento complicado en donde estos son temas que dichosamente aquí se están tratando como tienen que ser tratados. La Internacional de la Educación tiene instalado hoy día a nivel mundial una campaña precisamente para confrontar esto y se requiere que todas las organizaciones, de manera muy enfática, tengan una estrategia muy clara frente al comercio educativo, frente a la mercantilización y frente a la privatización de la educación. Muchas gracias. Compañeros, este fondo, quiero anunciarles que está siendo transmitido por Ondanet.com y es una transmisión en vivo que se está haciendo para todo el país y otros lugares de América. Una de las dirigentes que nos acompaña y que nos llena de orgullo en esta ocasión es una alta líder decente de Brasil con más de un millón de docentes afiliados a esta importante organización. A su vez, ella es la primera vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Queremos invitar a Fátima Aparecía da Silva para que nos dé un saludo. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero decir que es un honor poder estar en este encuentro y voy a hacer un breve saludo. Y voy a hacer cuestión de hacer dos registros y después un comentario sobre América Latina. Un registro es de hacer un agradecimiento en este espacio que es de invitación de la Andes a la gente de educación superior. Es el aporte y toda participación que la Andes estuvo en nuestro tercer encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano. Ya hicimos esto dentro del ámbito de la conferencia, pero queremos aquí dejar este registro y externar. El segundo es felicitar por esta iniciativa. Todo nuestro continente tiene una gran deuda social con la educación superior en nuestro continente. Y cuando viene la ameaza de comercialización y privatización que cada vez más va a impulsionar esta brecha, tenemos la responsabilidad en cuanto a educadores, pero en cuanto a ciudadanos de nuestros países, de nuestras naciones, de ir a encontrar esta ola y de impedir que se haga comercio cada vez más amplio en el sector de la educación superior. Y el registro sobre el momento actual en América Latina. Son tiempos distintos de golpes de Estado. No son como los años 70, como pasó en Brasil en 64, como en 68, como pasó en Argentina y en todo el continente, excepto ustedes acá. Pero son golpes institucionalizados, entre comillas. Y hay una diferencia muy grande entre cuando quien está en el poder del campo popular, del campo democrático, perde un proceso eleitivo, eleitoral. La primera cosa es hacer reconocimiento. Como, por ejemplo, pasó ahora en Argentina. Por menos de un punto se perdió las elecciones. El candidato de este campo, de este sector popular, y Cristina Kirchner y todo su grupo, el primer momento fue reconocer reconocer y decir, ustedes ganaron, toca a ustedes conducir el país en estos próximos cuatro años. Lo mismo pasó con las elecciones de ayer en Venezuela. La diferencia muy grande, pero que fez el presidente Maduro de inmediato reconocer, ustedes ganaron por el voto popular. Acá ustedes siguen administrando la parte del parlamento. La diferencia que pasa en Brasil, que 53 millones y medio de personas votaron en la presidenta Dilma Rousseff. Tres millones y medio más que el candidato opositor. Pasado un año, ellos aún no admiten la derrota y hacen todos los intentos en el sentido de hacer un golpe porque no admiten que fueron derrotados en las urnas y que la gente no lo quiere. Esto tenemos que estar atentos, porque si hay una cosa, los gobiernos en nuestra región son ciertos tiempos unánimes, ditadores o neoliberales, o entonces de derecha. Y tenemos la conciencia que después de un gobierno del campo popular, del campo democrático, lo que vienen son gobiernos mejores, más la izquierda y queriendo más defender los derechos de su gente. Al revés, viene el gobierno más de derecha que quiere entregar todo lo que tenemos de riquezas a las grandes multinacionales y poner todos aquellos que tenemos que son derechos sociales, como salud, como educación, poner a servicio del grande capital. Este es el desafío que está para todos los hombres y mujeres del continente que luchamos por días mejores. Tengo certeza que esta actividad va a profundizar este debate con nuestros compañeros, qué significa comercializar y privatizar la educación del sector público. Por último, decir que a nosotros nos gustaría mucho que toda la gente de educación superior estuviera adentro, aquí en el caso de Costa Rica, adentro de la internacional educación. Buena actividad. Gracias. Compañeros y compañeras, le vamos a pedir que se pongan de pie porque vamos a entonar el himno de la ANDE, por favor. Con cálidas notas un himno entonemos, vivas paradigmas de paz y de amor. Los brazos tembamos al bien compañero y a todos brindemos un real corazón. Embrega constante las mentes unidas, tener por escudo la fuerza del pie. Hacer al maestro y al niño la vida, más plácida y bella, más digna también. Al niño rindemos con fe y con cariño, formemos de unido de cándido amor. Que busquen las escuelas un cálido asilo, que miren las aulas y el templo de Dios. Llevemos como armas de esencia y trabajo, tan solo con ellas queremos luchar. Y así cuando hallamos el triunfo alcanzado, la paz con orgullo podremos alzar. Gracias compañeros, pueden tomar asiento, por favor. Vamos a pasar antes de entrar al espacio, el panel, al acto cultural a cargo del dúo RV. Los invitamos a tomar su tiempo. Gracias. 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 Bueno, vamos con la última canción. Esta se llama Ala de Colibrí. Creo que aquí la mayoría de las personas que estamos somos educadores, ¿verdad? Nosotros pensamos que esta canción es hermosa, precisamente porque los educadores estamos para arreglar esas cosas que vienen en el futuro, ¿verdad? Para hacer como dice Silvio, como el taller de esas salas de colibrí que nos hacen falta ahorita. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias al dúo REUVE por sus hermosas canciones que nos han interpretado. Gracias. Voy a invitar para que nos acompañen aquí en la mesa a nuestros ponentes. En primer lugar a Yamil Sokolovski, a Carlos de Feo, y aplausos para ellos, por favor, y a Leonardo Fabián Feldman. Gracias. 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 Voy a leer un breve currículum de cada uno de ellos y del tema que van a abordar. Yamil Sokolovski es de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina, CONADU, muy conocido en América Latina. Ella es licenciada en filosofía, docente de la Universidad Nacional de La Plata, directora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, IS CONADU, y secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Y nos alegra mucho que esté aquí presente con nosotros, Yamil, porque cada vez que una mujer argentina pasa por nuestro hemisferio, nos hace recordar mucho a Evita Perón. Carlos de Feo, coordinador de educación superior de la Internacional de Educación, de la IE. Es arqueólogo, docente en la Universidad Nacional de La Plata, personal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y coordinador del sector de la educación superior de la Internacional de la Educación para América Latina. Leonardo Fabián Feldman, compañero que está al centro, ¿verdad? Él cursó estudios y es profesor para la enseñanza primaria de la Escuela Normal Nacional Superior del Profesorado, número 2, Mariano Acosta. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es mediador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, posgrado de la UBA. Cursa especialización en Derecho Laboral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, posgrado de la UBA. Es secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos. Miembro paritario nacional de la Confederación de Trabajadores Argentinos. O sea, secretario general del Sindicato Confluencia de Educadores Argentinos de la Provincia de Buenos Aires. Sí, seaba. Presidente de la Asociación Mutual, sea, de la Confederación de Educadores Argentinos. Y es docente, maestro de grado titular en la Provincia de Buenos Aires. Los temas que ellos van a abordar son los siguientes y en el orden que voy a mencionar. Primero tendremos a la compañera Yamil Sokolovsky, que abordará el tema La Nueva Reforma Universitaria Latinoamericana. Luego, Fabián Feldman abordará el tema Aportes a la Educación Superior desde la Perspectiva de Derechos. Finalmente, Carlos DeFeo tratará los desafíos del sindicalismo docente universitario en América Latina. Cada uno de ustedes tiene 20 minutos para su exposición, al final de los cuales se van a formular preguntas y tienen un tiempo de 10 minutos para poder cubrir estas preguntas. A cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, se les entrega una boletita, porque las preguntas serán por escrito, donde van a poner a quién va dirigida, la consulta y el nombre y la organización que representan. Compañera Yamil, el tiempo es suyo. Hola, buenas tardes compañeras y compañeros. Quería agradecer en primer término a los compañeros y compañeras de ANDE por esta invitación, Gilberto, Carmen y en ellos a todos los compañeros. Quería agradecer también que el compañero presentador haya hecho esa relación con Eva Perón, que me honra. Quiero decir que también en estos días para nosotros está muy presente otra gran mujer política argentina, que es todavía nuestra presidenta de la nación, Cristina Kirchner, a quien admiramos profundamente. Nos reconocemos en ella como en una compañera. Y además quería agradecer mucho a los compañeros que hicieron la presentación musical, porque fue muy linda y la verdad es que además fue particularmente emocionante que empezaron cantando como las cigarras, porque para los militantes populares en Argentina esa es una canción que representa muchas cosas muy importantes y que en estos días en los que es necesario reafirmar las convicciones y la convicción de seguir adelante dando pelea por los derechos, por la democracia, por la justicia en nuestro país y en América Latina vuelven a tomar actualidad. Así que muchas gracias. Bueno, el tema que propuse para conversar con ustedes es el de la nueva reforma universitaria latinoamericana, pero el tema general del panel es el de la privatización y la mercantilización de la educación superior en América Latina, así que intentaré comentarles por qué empiezo hablando de la privatización y la mercantilización e intentaré terminar comentando algunas ideas en relación a esta nueva reforma universitaria latinoamericana que los sindicatos de educación superior que estamos participando, formando parte de la Internacional de la Educación para América Latina estamos planteando como una necesidad en esta etapa. cuando hablamos de privatización en la educación superior es importante y en general intentamos hacer una distinción entre dos modos de la privatización que están relacionados pero son diferentes y que conviene diferenciar para poder identificar con claridad cómo es que se desarrolla este proceso complejo de la privatización que en la educación superior adquiere características particulares. Solemos hablar a veces en algunas de las publicaciones que ha estado produciendo la Internacional de la Educación de privatización de la educación y privatización en la educación como dos procesos diferentes. En términos generales lo que queremos indicar es que hay un proceso que tiene que ver más directamente con la comercialización de la educación y con la aparición de actores privados con afán de lucro en el campo de la educación y eso llamamos privatización de la educación, también de la educación superior. Pero también reconocemos que hay un proceso de privatización que se produce en la educación pública, en particular se produce en la educación superior pública, que es otro proceso que está vinculado a la presencia de intereses privados, de intereses particulares y el desarrollo de una lógica de mercado dentro de las instituciones públicas. Y ese modo, esa forma de la privatización en la educación superior es particularmente importante y es importante observarla. En términos generales, el proceso de privatización en la educación superior en América Latina cobra o empieza a cobrar una importancia notable, especialmente en la década del 80, no porque no existieran anteriormente operadores privados en el campo de la educación superior, pero sí es cierto que en esos años empieza a desarrollarse un proceso que continúa en la actualidad con creciente intensidad y que no casualmente comienza a intensificarse en el momento en que se produce la crisis del Estado Benefactor a nivel global, la caída del muro de Berlín y junto con eso, por sintetizarlo digamos en un hecho histórico, el avance de la idea de que ya no había alternativas al liberalismo y al capitalismo a nivel global, cuando el neoliberalismo como instrumento teórico e ideológico del desarrollo del capitalismo en esta etapa además impulsa fuertemente la idea de la necesidad de una reforma de los Estados que suponía la captura de los Estados por parte del capital y particularmente del capital financiero y es el momento además donde se produce, bueno, digamos de la mano de una fuerte presencia de los organismos financieros internacionales indicando el sentido de las reformas que debían producirse a nivel de los Estados y también a nivel de los sistemas educativos un proceso de lo que yo llamo una captura ideológica, donde empieza a instalarse con mucha fuerza una ideología antiestatal, una ideología centrada en la valoración de la eficiencia de los procesos y una ideología que tras la idea de una modernización que se pretende necesaria impulsa una serie de transformaciones que en nuestra región además no se encuentra en esos años en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Con muchos países saliendo de la etapa de las dictaduras de la década del 70 que proliferaron en la región con estados muy débiles, con democracias muy condicionadas, con sistemas productivos altamente vulnerables y dependientes, donde además se produce una masificación de la educación superior, que no se produce solo en América Latina, sino a partir de la década del 80 a nivel global, que frente a la cual lo que se genera es un proceso de expansión de los sistemas de educación superior, pero de una expansión que supone al mismo tiempo una diversificación institucional que responde a formas de segmentación social, ¿no? Que genera ofertas de educación superior de distinta calidad y que suponen distintas oportunidades de formación para unos y para otros. En esta situación además hay que sumarle, sobre todo a fines de la década del 80 y también en la década del 90, una fuerte ofensiva privatizadora transnacional en el sector educativo el impulso a los acuerdos internacionales de libre comercio que incluyen a partir de las definiciones de la Organización Mundial del Comercio a fines de los 90 intentan incluir a la educación como un bien transable y por lo tanto como una mercancía que puede ser objeto de esos acuerdos de libre comercio y además se desarrollan, empiezan a desarrollarse con fuerza estrategias de expansión de los sistemas de educación superior de otras regiones hacia la periferia y particularmente hacia América Latina, ¿no? De la mano de la consolidación del proceso de Boloña en Europa, el proceso de Boloña también desarrolla una estrategia de llegada a otras regiones, ¿no? Para ampliar su campo de influencia, eso está ligado también con la competencia entre Europa y Estados Unidos para captar estudiantes de otras regiones y para tomar áreas de influencia, nosotros somos territorio de la operación de todas esas estrategias. Entonces en ese contexto hay una fuerte expansión del sistema privado, de un sector privado crecientemente lucrativo porque siempre hubo en nuestra región instituciones de educación superior, instituciones universitarias especialmente, privadas, la mayoría de ellas ligadas a sectores confesionales, ¿no? A sectores religiosos, a la iglesia católica particularmente, pero lo que empieza a aparecer en esta etapa es una presencia muy fuerte de actores privados con fines de lucro, ¿no? Esta fuerte expansión del sector privado que se empieza a desarrollar en América Latina no debería reducirse a un problema, como suele suceder a veces en algunas discusiones, un problema de falta de financiamiento de parte de los estados. Los estados a veces, hay situaciones donde el sector privado en la educación superior se desarrolla incluso habiendo presencia de financiamiento de parte de los estados. El problema no es solo, nunca, en la educación superior un problema de cantidades, de montos de financiamiento, sino que el problema es qué se hace con esos recursos, ¿no? Entonces tenemos situaciones en América Latina, tenemos países donde el sector privado se expande a una velocidad mayor que el sector público. Tenemos el caso de Brasil, donde ha habido en estos años una política muy importante y muy decidida de creación de instituciones públicas, de universidades públicas, que ha supuesto una muy importante inversión de recursos, pero al mismo tiempo tenemos que el nivel de crecimiento del sector privado en el sector privado universitario en ese país es mucho más acelerado, ¿no? Entonces hay que pensar un poco más para explicar cómo se producen esos procesos. Y tenemos además otras situaciones en otros países donde son los propios estados los que financian la expansión del sector privado, a través de subsidios, a través de exenciones impositivas, a través de becas, préstamos, etc. No me voy a detener demasiado a caracterizar cómo es que se produce, bajo qué forma se produce esta primera forma de privatización, que es la que llamaba privatización de la educación superior, ¿no? La aparición de actores con fines de lucro, en todo caso la podemos dejar para una conversación posterior, así respeto los tiempos de la charla, pero bueno, esta expansión, esta forma de privatización está muy estrechamente vinculada a la transnacionalización, esto es a la aparición de actores que intervienen en el campo educativo, que son grupos económicos transnacionales, que empiezan a operar localmente a partir de capitales extranjeros. Entonces ahí, en estos años se han producido en muchos de nuestros países cantidad de operaciones que han implicado la compra de universidades o de instituciones de educación superior locales por parte del capital extranjero o el establecimiento de la compra de franquicias de parte de operadores locales para traer titulaciones, para poder usar el nombre de instituciones extranjeras o programas de cotitulación que suponen asociaciones entre capital local y capital extranjero, la aparición de actores extranjeros de empresas extranjeras, instituciones extranjeras que proveen servicios a instituciones locales, y que proveen recursos para distintos aspectos de los procesos educativos, insumos, evaluación, tenemos la aparición de actores que lo que hacen es proveer procesos de evaluación y acreditación de instituciones o de certificación de competencias, eso es algo que se ha desarrollado especialmente en la década del 90, y tenemos algunos actores relevantes como hoy decía Convert y Pearson en muchos países de América Latina, desarrollando su actividad no solo a nivel de la educación básica, sino también en la educación superior, tenemos en algunos países como en Brasil grupos económicos como Croton, que digamos que es una empresa, no podríamos decir que es una institución educativa, es una empresa que adquiere instituciones educativas que se ha expandido de una manera notoria y que cotiza en bolsa, en la bolsa de San Pablo, entonces digamos que tiene un comportamiento claramente empresarial y tenemos otros actores como por ejemplo el Banco Santander, que son relevantes y que son actores para mirar con mucha atención, que se despliegan en América Latina, proveyendo servicios de diversa índole, incluso por ejemplo el servicio de organizar reuniones académicas para que los rectores, las autoridades de las universidades latinoamericanas se reúnan a discutir el futuro de la universidad latinoamericana, convocados y mimados por un banco español. Bueno, todas estas cuestiones plantean la necesidad de discutir cuáles son las regulaciones que tenemos o que deberíamos tener para evitar esta expansión brutal del sector privado. Entonces, en ese sentido, es importante pensar en el rol que juegan las leyes de educación superior en nuestros países como normas regulatorias de la actividad, teniendo en cuenta que parte del proceso que se produjo en la década del 90 como una contrarreforma universitaria en América Latina, supuso el establecimiento en todos nuestros países de leyes universitarias que favorecieron estos procesos. Entonces, la discusión de las leyes universitarias es un punto importante para una política que quiera evitar y reducir esta expansión del sector privado. Otro elemento importante son las agencias de evaluación y acreditación. Las agencias de evaluación y acreditación universitaria llegaron a América Latina de la mano de la contrarreforma de los 90 también, como un dispositivo de la reforma neoliberal en la educación superior. Y en muchos países han supuesto la posibilidad de que agencias privadas evalúen a las instituciones y definan cuándo las instituciones están o no en condiciones de emitir títulos, de organizar carreras y de recibir o no cierto tipo de financiamientos. En algunos países, como en Argentina, la agencia de evaluación se estableció en la década del 90 y sin embargo se mantuvo como una agencia pública y lejos de la pretensión de los neoliberales que la trajeron, tuvo finalmente un rol como el que creemos que tiene que tener una agencia de evaluación y acreditación pública, que es el de limitar la expansión del sector privado. Y el otro tema que hay que mirar con mucha atención y preocupación son los tratados de libre comercio, que nuevamente asistimos en América Latina después de la derrota del Alca en Mar del Plata en el año 2005 a una ofensiva que vuelve a intentar colocar a América Latina como proveedor de materias primas y mano de obra barata en el mercado mundial a través de una nueva oleada de tratados de libre comercio donde vuelve a ponerse en discusión no solo la posibilidad de que la educación sea considerada como una mercancía, sino finalmente la soberanía de los estados para resolver sus políticas, incluida la política educativa. Y en este contexto que los compañeros inevitablemente mencionaban de preocupación que tenemos sobre qué está pasando, cómo se están complicando la situación, la posibilidad de avance de los procesos populares en América Latina con la ofensiva de la derecha en esta etapa, nuevamente hay que poner mucha atención sobre qué va a pasar con la discusión de los tratados de libre comercio que están dando vueltas, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa. Quisiera poder decir algunas cosas en relación a... Tres minutos. A la otra dimensión, al otro proceso que estamos identificando como privatización en la educación superior, voy a ser más sintética, pero este creo que es el más importante porque es el menos evidente y es el que está más ligado a la dinámica propia de la vida académica. Se ha desarrollado también con mucha fuerza en las últimas décadas un proceso que está también ligado a la puesta en funcionamiento de algunos dispositivos en el mundo académico que orientan, determinan la actividad académica, sus fines, sus prioridades, sus valoraciones, sus modos de producción y que también está vinculado con las reformas que aquí se produjeron en la década del 90. Particularmente están ligados a un proceso que fue impulsado por la instauración de ciertos modos de evaluación del trabajo académico y de las instituciones académicas. En los 90 se profundizó la incidencia en nuestros países de un dispositivo que en realidad responde a un modo de producción del conocimiento y a un modo de desarrollo de la actividad académica que está presente a nivel global, pero que en nuestros países empezó a desarrollarse particularmente a partir de esa modernización neoliberal de los 90 y que supuso una muy fuerte transformación de la cultura académica, sobre cuyos efectos podría extenderme no tres minutos, sino unas cuantas horas, pero que en términos generales ha supuesto, por una parte, el fortalecimiento o el reforzamiento de una situación histórica de dependencia académica de nuestras universidades y nuestros ámbitos de producción de conocimiento en la medida en que ha sujetado de manera mucho más integral la actividad de nuestros académicos a los modos de producción y validación del conocimiento que están definidos a nivel global y que ha supuesto con la primacía del productivismo, la devaluación de la enseñanza frente a la investigación, la idea de que el conocimiento se valida particularmente cuando es publicado en revistas indexadas pertenecientes a determinados circuitos, cuando nos obligan a responder a las agendas que se definen en esas publicaciones y que por supuesto no las definimos nosotros, ni se definen en América Latina, ni en castellano siquiera, que ha supuesto además, y esto es importante, que se generara en nuestro mundo académico una fuerte segmentación del trabajo académico, donde nosotros llegamos a tener un grupo, un sector de académicos que logran incorporarse, integrarse en estos circuitos y que empiezan a conformar una élite académica con capacidad de decisión, capacidad de asignación de recursos financieros y de recursos simbólicos, por lo tanto con poder dentro de nuestras instituciones y una mayoría de trabajadores y trabajadoras académicos normalmente asociados a las tareas de enseñanza, en el grado, en los primeros años y no en los últimos años, y con muchas menos posibilidades de incorporarse en ese circuito, pero con la necesidad de un modo u otro de asociarse a ese circuito para poder permanecer en carrera. Los que están en las universidades entenderán bien de lo que hablo, creo que eso pasa en todos nuestros países, y eso pasa independientemente de las dimensiones que tenga el sector público y el sector privado en nuestros países. En Argentina, la universidad pública es muchísimo más importante que la universidad privada, tenemos 50 y pico de universidades públicas, ahora 54, 55, no sé a cuántas llegamos porque se han creado muchísimas en estos años, y 50 y pocas universidades privadas. Ahora tenemos el 80% de los estudiantes en la universidad pública, y la universidad pública es la que importa, es la que discute política, es la que produce conocimiento, etcétera, etcétera. Es una situación muy, muy distinta a la de otros países de América Latina. Sin embargo, estos problemas que estoy señalando que tienen que ver con la cultura académica que se ha instalado en nuestras universidades están fuertemente presentes en la Universidad Argentina, y como tengo que ser sintética voy a decir, esto es un modo de privatización en lo público, porque eso es la captura de las instituciones públicas por parte de intereses particulares. Y voy a mencionar tres intereses o tres corporaciones que están involucradas en la reproducción de esa lógica. La propia corporación académica, eso es algo que hay que decirlo, hay una corporación académica, y la corporación académica no representa el interés público, representa el interés de la corporación académica, por lo tanto es un interés particular. Hay una corporación, además, que está incidiendo en este proceso, que son quienes definen las agendas de investigación, que, como dije, no se definen en América Latina, se definen en los países centrales, y ahí sí son las empresas las que definen qué se investiga, qué no se investiga, cuándo y cómo. Voy a dejar pendiente, como misterio para las preguntas, la cuestión de la reforma universitaria. Frente a esta situación, si nosotros creemos que la educación es un derecho también en el nivel superior, como creemos, es un derecho fundamental y una responsabilidad de los estados. Y si creemos que las universidades son estratégicas en la medida en que allí se produce conocimiento y allí se forman profesionales para pensar procesos de desarrollo autónomo para nuestros países y para nuestra región, entonces nosotros tenemos que pensar integralmente una transformación de la universidad. Nosotros pensamos que hay que plantear una nueva reforma universitaria, como hubo en el 18 en Córdoba y en toda América Latina de la mano de ese impulso, hay que volver a pensar en términos latinoamericanos una reforma democratizadora de nuestras universidades, que sea latinoamericana, que sea democrática y que sea popular. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En principio agradecerle a Ande de Costa Rica la invitación, el poder participar de este panel, agradecerle a Converti, a Fátima, a Gaby, que nos estén acompañando en esta conversación, que es lo que queremos hacer nosotros, y en particular agradecerle tanto a Carmen Brenes como a Gilberto Cascante toda la hospitalidad recibida y que nos han brindado durante, no solo durante el Congreso hacia el movimiento, al tercer encuentro hacia el movimiento pedagógico latinoamericano, sino también todos estos días que estamos permaneciendo en Costa Rica. Por supuesto, el acompañamiento de los sindicatos de educación superior que se han acercado a todos los docentes de Ande, de Costa Rica, a todos los docentes de Ande, de Costa Rica, que estén con nosotros en esta oportunidad. Y también otro agradecimiento a los panelistas, tanto a Yamile como Carlos permitir que estén con ellos, que como todos ustedes son tan buenas personas que nos hacen sentir realmente bien participar junto a todas y todos. Nosotros lo que nos une justamente es la lucha, tenemos una unidad de concepción y de pensamiento en la idea de lo que sucede justamente somos los tres de Argentina, lo que sucede en Argentina y nuestra posición de la unidad latinoamericana. Hemos participado junto, no solo estas dos organizaciones, sino junto también con la hermana organización CETERA del tercer encuentro del Congreso Pedagógico Latinoamericano estos días y nos une también la lucha. Y por qué no decir que cuando pensamos en esta actividad, realmente estábamos pensando que íbamos a hablar de la profundización del modelo en la Argentina, de este modelo nacional y popular, y que hoy venimos a hablar desde el derecho, desde nuestro aporte, desde la Argentina de derecho, desde lo que se pudo construir en estos 12 años en contra de la privatización y mercantilización en lo que es educación, pero en todo lo que es evitar la mercantilización en lo público. Entonces, ya pasando, el objetivo es poner en valor la educación y la obligatoriedad, o sea la gratuidad que hubo desde el nivel inicial hasta el secundario y su incidencia en los estudios superiores de los estudiantes. Decir que en la Argentina se extendió la obligatoriedad cuando empezó este gobierno, que bien decía Yamile, que finaliza pasado mañana, el 10 de diciembre, la obligatoriedad en la Argentina era de 7 años y hoy la obligatoriedad en la Argentina es de 14 años. Y la obligatoriedad no implica un castigo ni para la familia, sino para los estudiantes, sino lo que obliga es el compromiso del Estado a dar educación. Bueno, ¿cómo fue que llegamos allí? Como dice nuestra Presidente ahí, no fue magia, no fue producto de la magia. Hubo un periodo que fue de mayo del 2003 a, decíamos, pasado mañana, 10 de diciembre del 2015, donde el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o sea su esposa, comienzan con un periodo de recuperación del Estado. Es decir, lo que se pensaba durante la dictadura y los gobiernos neoliberales, que no hacía falta un Estado tan grande. Un Estado, le denominaban Estado elefanteásico. Un Estado que no hacía falta que se metiera en todas las cuestiones, sino que hacía falta un Estado pequeño. Este gobierno lo que entendió que había que recuperar el Estado, ¿para quién? Para el pueblo. Sobre todo para los más necesitados. El Estado se asume como garante de políticas públicas, se evita contraer deuda externa, se negocia con acreedores, se cancela gran parte de la deuda. El Estado promueve la negociación colectiva, la posibilidad de negociar trabajadores, sus organizaciones sindicales con sus patrones y actuando el Estado como regulador de esa negociación. Hoy quienes van a asumir a partir del 10 de diciembre, dice que el Estado no se tiene que meter en la negociación. Y justamente todos los que intervenimos en el mundo del trabajo, sabemos que el derecho del trabajo surgió y con una fuerte intervención del Estado, porque el débil en la relación es el trabajador. Y que el trabajador necesita de la asistencia permanente del Estado frente a un patrón fuerte. Se reconoce durante todo este periodo a las organizaciones sindicales y sociales en su rol protagónico. Pero es importante que ustedes sepan de dónde veníamos, ¿no? De alguna manera ya Yamile nos decía que había que tener en cuenta que en la Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, habíamos sufrido las dictaduras militares. En particular en la Argentina sufrimos una dictadura militar a partir de 1976. Y justamente esa dictadura militar se instalaba en la Argentina porque anteriormente había habido un gobierno popular, que justamente había sido el gobierno de Perón. Aquí se recordaba a Eva Perón como líder de la Argentina. Entonces, a partir de 1976 empieza la persecución, desaparición y muerte de dirigentes. En particular, 600 docentes fueron víctimas de desaparición y lo que prohibía el derecho a reuniones y el derecho a la huelga. Esto vivió la Argentina durante el periodo 1976-1983. Cuando recuperamos el gobierno constitucional, no la plena democracia, sino el gobierno constitucional, un gobierno que estuvo amenazado permanentemente por los sectores agropecuarios, por los sectores monopólicos y que contrajo deuda externa. Podemos pasar a la... Como decíamos, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, empieza con una presión interna e internacional que obliga a endeudar al país. El primer gobierno, 1983-1989, ese presidente si bien no terminó directamente con un golpe, lo obligó a adelantar en la finalización de su mandato. Por el fuerte endeudamiento, por crisis social, asume la presidencia Carlos Menem durante dos periodos, después lo sigue de la Rúa, quien tampoco termina su mandato, se lo recuerda en la Argentina como el presidente que se tuvo que ir con un helicóptero de la Casa Rosada. Fueron estos gobiernos bañados por el neoliberalismo, donde no existía la negociación colectiva porque uno sabía, como sindicato, que si se sentaba a negociar, lo que se sentaba era a perder derechos, en ese momento en la Argentina. Hubo una crisis en el 2001 que significó movilización, una movilización social que estaba harta de lo que sucedía en el país y empezó a golpear unas cacerolas, la gente que le habían sacado sus ahorros, la clase media en ese momento que le habían sacado sus ahorros, salió a la calle con una cacerola a golpear, pero también había un alto índice de desocupación que superaba el 20% de la desocupación, que llevó una crisis en el 2001 que, como decíamos antes, obliga al presidente de la Rúa a retirarse de la Casa Rosada, pero además tuvimos en menos de una semana cinco presidentes. Hasta que hubo un periodo corto, menor de dos años, que asume Eduardo Dualde hasta que se convoca a elecciones en el año 2003 y asume Néstor Kirchner. Néstor Kirchner dijo que no iba a dejar sus convicciones en la Casa Rosada, y que en la puerta de la Casa Rosada, y que iba a asumir el rol del Estado como garante de políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros como Sindicato de la Educación logramos una ley de educación, que es la ley 26.206, donde aparece el Estado, fíjense el artículo primero, que la presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, que lo consagra nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. La educación reconoce la ley que es un bien público, indelegable, derecho personal y social garantizado por el Estado. Fíjense cómo permanentemente las leyes hablan de la garantía del Estado. La educación es prioridad nacional y se constituye en política del Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. Queremos contarle a ustedes, mientras cambiamos de filmina, que esta ley fue realizada con aportes de toda la sociedad. Fue consultado el conjunto de la sociedad y las organizaciones sindicales docentes tuvimos un protagonismo principal al momento de los borradores que se llevaron al Congreso Nacional. Es decir que lo que hizo este Gobierno Nacional, que termina el 10 de diciembre, es escuchar las demandas sociales actuando siempre en bien, en el beneficio público. ¿No? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué es lo público? Lo público, nosotros siempre lo remarcamos porque es lo de todos, lo de todos y de todas. Es lo que podemos tener acceso el común de la sociedad, donde no hace falta ni un peso para poder acceder al mismo. Y quien debe invertir en el acceso de la población es el Estado. Fíjense que el artículo cuarto reafirma la responsabilidad del Estado Nacional. En nuestra República Argentina tenemos 24 jurisdicciones, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 23 provincias. Y dice, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de promover una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y de las familias. Es decir, el Estado en permanente consulta de las organizaciones sociales y de las familias. El Estado Nacional fija la política educativa, controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Nosotros antes de esta ley, teníamos la ley que se dictó en la década del 90, que era la famosa Ley Federal de Educación. Que en cada Estado de estos 24 que señalábamos antes, cada Estado dictaba su educación. Y era un país desunido. Era más fácil que un chico de Argentina se cambiara de estudios a Chile u Uruguay, que pasarse de la provincia de Buenos Aires a Río Negro, durante la década del 90 con la Ley Federal de Educación. Vuelve a señalar permanentemente la ley en su primer articulado, el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. ¿Quiénes son los responsables? El Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. Es decir, donde se reconoce a los municipios, a las confesiones religiosas y las organizaciones de la sociedad y la familia como gente natural y primaria. Y así permanentemente la ley en todo el articulado, fíjense, vuelve a decir, el artículo 7 habla siempre el Estado como garante. Garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información, al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Es decir, pareciera una repetición, pero es la ratificación a lo largo de la ley siempre el Estado como garante de política pública. Seguimos. Algo muy importante, que antes de esta ley de educación hubo una ley que ni bien asume el gobierno nacional empieza a plantearse que hay que hacer una mayor inversión en la educación. En la Argentina cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner era un poco más del 2,5% de inversión del Producto Bruto Interno. Y hoy supera la inversión en educación del PBI en más del 6%. Que primero fue establecido por esa ley que se menciona ahí y después fue incorporado por la misma ley de educación. Es decir, el Estado dice no menos del 6% del Producto Bruto Interno. Inclusive hoy las organizaciones sindicales estamos planteando un aumento de ese Producto Bruto Interno. Había un compromiso del candidato oficial que no alcanzó en las elecciones que, como se dijo aquí, por un 1% no se alcanzó la continuidad de estas políticas que asumía el compromiso de llevar a este PBI al 8% de inversión en educación. Y algo muy importante que tiene que ver con la mercantilización, que esta ley nosotros lo ponemos en rojo, que dice el Estado no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o aliente en cualquier forma de mercantilización de la política pública. Es decir, cualquier tratado de libre comercio que existe en la Argentina no puede estar la educación en esa negociación. Esto lo establece nuestra ley. Es decir, nosotros hoy tenemos instrumentos, porque muchas veces los gobiernos llevan adelante políticas que dicen, bueno, las cumplí, pero no hay normativa que dejaron. Y el gobierno que viene dice, bueno, esa era la política del gobierno anterior. Por eso las organizaciones sociales y sindicales decimos hoy que a pesar del cambio del gobierno nosotros no vamos a dar un paso atrás respecto de los derechos que hemos conquistado. que son derechos conquistados que han quedado plasmados en derecho. Por eso resaltamos aquí en rojo esto. Seguimos. Bueno, rápidamente donde estamos hoy, que fue la recuperación del sistema productivo, el desendeudamiento, más de 5 millones de puestos de trabajo, la reestatización YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, recuperación de las paritarias anuales, sistema de jubilación, asignación universal por hijo, memoria, verdad y justicia. Nosotros lo resaltamos en negro porque durante, para nosotros en educación es muy importante recuperar la memoria. Es decir, el neoliberalismo dijo, no, no miremos para atrás. El gobierno que viene dice, bueno, no, no hay que mirar para atrás. Pero nosotros no concebimos una historia donde no se pueda recordar a quienes lucharon, hablar de la verdad histórica y hacer justicia con aquellos que hicieron desaparecer físicamente, que proscribieron a delegados sindicales, que en la Argentina hay 30.000 desaparecidos y de a poco vamos recuperando nietos. Antes de venir aquí, recuperamos en la Argentina las abuelas y nietos número 119. Entonces, para nosotros esto es parte de la educación y venimos aquí a decirlo también. Hubo una expansión de derechos. La Argentina lanzada en la órbita espacial con el lanzamiento del satélite de ARSAT-1 y que también se lanzó el ARSAT-2. Un Estado nacional que, termino con esto y queda mucho más, pero que, como le decíamos a la compañera Marianela, que también le agradecemos su asistencia y todo el trabajo que hicimos conjunto para trabajar en este tema, entendemos que el rol del Estado tiene que trabajar en este diálogo, en un diálogo social tripartito, que sea entre Estados, trabajadores y empleadores. Por último, avanzando en las filminas, ¿no? Queremos decir, mejor lo va a decir Carlos de Feo, pero no se logró cambiar la ley de educación superior, pero sí, vamos bastante más adelante. Se logró la prohibición, ahora recientemente, la modificación del artículo 2bis de la ley de educación superior, que prohíbe que se cobre matrícula a los alumnos en la educación superior. Vamos más adelante porque realmente no hemos... Estas son las negociaciones nacionales docentes del nivel inicial al superior. Sí, avancemos. Algo que logramos, ahí estaba recién en rojo, sigamos, es el Programa Nacional de Formación Docente. Un programa que es... Ahí dejamos ahí un cachito. En servicio gratuito, donde los docentes se pueden capacitar sin pagar. Durante muchos años, en nuestro país, los docentes debían invertir en cursos para poder capacitarse. Hoy, la educación es... De capacitación es gratuita, universal, quiere decir que va para el conjunto de los trabajadores. Y además, las organizaciones sindicales fuimos reconocidas como sujetos de derecho en la capacitación. Es decir, hay mucho saber acumulado en los docentes y en sus organizaciones sindicales que tienen capacidad para también dar capacitación. En particular, queremos resaltar, mejor lo va a decir Carlos, pero es la conquista de los docentes universitarios, luego de muchos años de lucha, que ubica a los trabajadores universitarios en el convenio colectivo. Y, por último, lo que decíamos recién, que el Congreso prohibió por ley el arancelamiento universitario. Ahí tienen los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de grabamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos. Prohíbe sea a las instituciones de educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo. Esto fue una ley recién sancionada, 11 de noviembre de 2015. Y, por último, ratificar que el Estado debe ser garante, es decir, esto que hemos relatado hasta aquí, es producto de un gobierno que ha tomado a las políticas públicas como política de Estado. Y hoy, que estuvo reunido el movimiento pedagógico latinoamericano, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública de calidad y decimos una vez más, no a la mercantilización de la educación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo también quiero agradecer a Gilberto, Carmen, María Anela, a los compañeros músicos que nos han deleitado por la invitación. Bueno, a mí me toca la parte más difícil porque es convencer a los universitarios que tienen que sindicalizarse, lo cual sigue siendo muy difícil todavía en América Latina en comparación, ¿no? Cuando hace unos meses atrás, en un congreso conversando con Gilberto y con Carmen, nosotros le pedíamos que pudiésemos hacer una reunión con universitarios en Costa Rica porque, como decía recién, a los universitarios les cuesta mucho sindicalizarse. Y la verdad que es una tarea que hemos comenzado a hacer una red latinoamericana hace muy pocos años, cinco o seis años, y hemos avanzado más en Sudamérica que en Centroamérica, donde nos ha costado más. Y teníamos la idea, tenemos la idea clara, de que si podemos avanzar en Costa Rica seguramente le vamos a dar un impulso fuerte, porque la universidad costarricense es una universidad que tiene un prestigio en la región y que tiene un desarrollo quizás más importante que en los otros países, ¿no? Entonces, bueno, un poco así, de aquella charla nació esta reunión. Es difícil sindicalizarse porque la verdad que las universidades cuando nacieron hace ya mil años en Europa, eran universidades para formar élite por distintas razones, religiosas, en aquel momento, académicas después, administrativas. En América Latina tienen claramente la función de formar a los administradores de los países centrales que iban a gobernar las colonias, ¿no? Entonces, cuando uno mira las universidades de América Latina, desde Tierra del Fuego hasta México, uno ve que las universidades más importantes, las carreras más importantes, ¿cuáles son? Leyes, sin esto, no tiene nada que ver con mi compañero aquí al lado, que es abogado, pero con los abogados, para que manejaran las leyes de los países, para que pudiesen organizar legalmente los beneficios para la extracción de los recursos de esos países, para los países centrales. Los contadores, contadores públicos, porque las cuentas alguien las tiene que hacer y era muy difícil traer técnicos de los países centrales, entonces creábamos técnicos aquí y hoy fíjense que las carreras más importantes siempre son esas. Se le suma medicina porque a toda la familia le gusta tener un militar, un cura y un médico, uno para que no te pegue, otro para que te ayude a irte al otro mundo y mientras esté en este, por lo menos que esté lo mejor que puedas. Tal es así que nosotros en la Argentina tenemos cinco premios Nobeles, que es un buen promedio en América Latina, de ellos tres, dos de ellos son médicos, César Bernardo José y Federico Leluar, que no eran grandes investigadores, eran los chicos locos de la familia, eran los que no habían querido ser ni abogados, ni médicos, ni militar, ni cura, entonces que eran unos locos, que tenían medicina, pero bueno, había que ayudarlos y los ayudaron y llegaron a tener premios Nobeles. Esto no quiere decir que en la Argentina, en aquella época que estos muchachos tenían los premios Nobeles, nosotros tuviésemos una gran cantidad de investigadores. Entonces, ¿cuándo empezamos a tener investigadores? En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en México y en Costa Rica. ¿Cuándo la universidad empezó a crecer? Hoy decía Camile, y es verdad, en la década del 90, creció la demanda hacia la educación superior, entonces fue necesario cubrir esa demanda. Entonces, en algún sentido, algunos estados, el caso de la Argentina y el caso de Brasil y el caso de unos cuantos países, y no conozco perfectamente la historia de Costa Rica, pero probablemente porque Costa Rica tiene varias universidades públicas buenas, se crearan desde el Estado las universidades públicas y también muchas privadas, en general malas, estas universidades patitos, universidades de garaje, en general nos compiten con las públicas, pero sí forman estos técnicos que se necesitan para estas cuestiones de administración de estos negocios. ¿Qué pasó aquí? Que entonces la cantidad de profesores universitarios empezó a ser mucho más grande que la que era, y ya no éramos los hijos de las élites que nos veníamos a formar, éramos trabajadores que veníamos a formar esos jóvenes que requerían estudios universitarios, buenos, malos, no importa, requerían estudios universitarios. Y aquí empieza entonces en la década del 90 a crearse en algunos países con fuerza, porque en muchos lugares ya existían de antes los sindicatos. Hoy en día tenemos prácticamente muchísimos países sindicatos universitarios, a veces muy confundidos, ¿no? A veces peleamos en contra de los mismos que nos quieren beneficiar, contra Estados que no benefician, los sindicatos a veces se oponen, porque lo que también nos trajimos de aquella vieja tradición fue la idea de la corporación, la corporación universitaria. Entonces los profesores universitarios somos trabajadores como cualquiera, como dice en España, ni joder, somos iguales. Cobramos un salario, de él vivimos y con él reproducimos nuestra fuerza de trabajo de ninguna otra manera. Ya no somos hijos de una familia adinerada que poseía grandes detenciones de tierra o acciones grandes en un banco o alguna cosa así en las cuales si no trabajaba en la universidad lo mismo es, total tenía de qué vivir. Hoy si no estamos en la universidad pues nos morimos de hambre y aparte no conseguimos ningún trabajo en ningún otro lado porque un profesor de filosofía o algún matemático que no le den un trabajo en la universidad medio difícil que se lo den en cualquier otro lado de nuestros países porque no hay un desarrollo de esas cosas. Entonces tuvimos que empezar, empezamos a tener los problemas que todos los trabajadores tienen, tenemos bajos salarios, explotación, que nos hacen trabajar de más, tenemos inestabilidad, trabajos precarios, temporarios, no tenemos defensa u obras sociales que nos protejan la salud, en fin, todo esto que hace a lo que llamamos trabajadores. Pero bueno, esto ha hecho que en los países de América Latina hayan comenzado a fortalecerse los sindicatos y hayamos empezado a tener organizaciones relativamente fuertes. Nosotros en la Internacional de la Educación, nuestra función principal creo y que me parece que es impulsar un par de ideas. En primer lugar, empezar a poder generar a través de la Internacional una red que nos permita a todos los sindicatos tener un espacio de intercambio de experiencias y de discusión de propuestas fundamentalmente. El carácter de trabajador también nos exige, para comentar una cuestión. Yo cuando era estudiante en la década de los 70, en la Argentina, fue una década de mucho movimiento político que terminó con un golpe militar que produjo lo que decía Fabián, 30.000 desaparecidos, la entrega del patrimonio a las empresas multinacionales y al sector financiero concentrado. Pero yo recuerdo que había sucedido una cuestión, muchos universitarios, nosotros, yo siempre, en esa época era estudiante y era presidente del centro de estudiantes de mi facultad, muchos profesores y muchos estudiantes viajaban a la universidad y se iban a trabajar a la fábrica. Entonces decían, porque nosotros queremos ser trabajadores. Usted es trabajador, mi amigo, es un profesor universitario, usted no necesita ir a una fábrica para ser un trabajador. Usted lo que necesita para ser un trabajador es juntarse con los otros trabajadores, estar junto con los otros compañeros suyos, en su central de trabajadores de su país, discutiendo mano a mano con un operario metalúrgico, discutiendo con un empleado rural, discutiendo con un empleado mercantil, con otro estatal, con un maestro de otro nivel, pero eso es ser trabajador. Esta es la cosa que hoy nosotros tenemos que poner. Que los profesores universitarios en América Latina y en el mundo somos trabajadores igual que los demás. Y asumir esto implica también, en primer lugar, y principalmente, la creación de un sindicato amplio, democrático, participativo, que pueda defender a la universidad también. Si nosotros abandonamos la idea corporativa de que la universidad es para nosotros, y nosotros hacemos solamente nosotros, hacemos con la universidad lo que queremos, que abandonamos esa idea, que empezamos a entender que el derecho a la universidad implica no solamente que todos los jóvenes tengan la oportunidad, porque como dice un profesor en la Argentina, dice, no es necesario que todo el mundo estudie en la universidad, no es necesario. El destino de un universitario probablemente no sea el mejor. DJ que es más divertido, que quiere que le diga. Y todos los sábados una fiesta. Hay cosas que son más divertidas que ser profesor universitario. Pero lo que sí tiene, que todo el país, todo un país tiene derecho a tener una universidad. En el siglo XXI, el valor más importante de un país es el conocimiento. Estamos viviendo en la edad del conocimiento, y la edad del conocimiento, la investigación, la investigación científica que tiende a transformar, a producir, a mejorar las condiciones de vida de un país. Se produce en las universidades. Yo he escuchado hace poquito, o lo leí en el diario de aquí, que se hacen dobles, que Costa Rica firmó un convenio, creo que con Alemania, de doble titulación. Muchos de ustedes son universitarios, obviamente. ¿Cuántos alemanes creen ustedes que van a venir a buscar un título en Costa Rica? ¿Cuántos costarricenses creen que van a ir a buscar un título en Alemania? Nosotros tenemos esos convenios en Argentina, no de doble titulación, sino de movilidad. Vienen tres alemanes, van 500 argentinos. Los 500 argentinos que van allá, van a Alemania. Entonces miran y los alemanes les explican que esto es lo que hay que investigar, que esto es lo que hay que estudiar. Cuando vienen a la Argentina dicen, esto es lo que hay que estudiar. En Alemania, hermano, en la Argentina necesitamos otra cosa. Necesitamos desarrollar la biotecnología, porque si no, las grandes empresas de semillas nos siguen vendiendo la semilla con que nosotros producimos el principal commodity que exporta la Argentina, que es la soja. Necesitamos tipos que estudien lo que decía Fabián, la política de comunicación en los satélites. No necesitamos... Yo me acuerdo siempre de una idea. Cuando yo era estudiante, tomamos un centro de investigación, porque estudiaba ese centro de investigación, entre otras cuantas cosas, hacía un estudio que era muy interesante, muy gracioso. Estudiaba la presión, el efecto de la presión en la retina del mono, del ojo del mono. Joder, ni siquiera, esto está tarado, estos tipos brujos. El sexo de Los Ángeles es más inteligente, o más interesante, por lo menos. No, pero ¿saben qué tenía que ver eso con la carrera espacial? No, no era una tontería, tenía que ver con la carrera espacial. Pero los muchachos que habían ido a hacer el posgrado allá en Illinois, habían venido con que eso es lo que había que investigar. Porque como decía Yamile hoy, cuando nos dicen qué es lo importante, es lo importante que se escribe en la revista Science, o Nature, o todas esas revistas, que no son la revista de ciencia. Yo daba clases, debo decirlo, daba clases en una materia, yo soy arqueólogo, que se llamaba Arqueología de los Territorios Bajos, o Zonas Selváticas de América. Y uno de los principales libros que usaban los alumnos estaba editado por la Universidad de Costa Rica. Bueno, eso sí, estaba escrito por una escritora norteamericana. Pero lo habían escrito aquí, era importante. Entonces todos decían, no, pero es un libro de Costa Rica. Digo, ¿qué tiene que ser de Costa Rica? Está bueno el libro, no es que... Bueno, pero qué, no es Science. Es decir, estas cosas, estas son las cosas que nosotros necesitamos discutir en los sindicatos. Porque yo a veces esto se me desordena un poco, ¿no? Porque como me dio el compañero en cualquier momento me trae el papelito, yo trato de hacer todo rapidito, porque no me quede como a Yamile y a Fabián cosas que después no puedo decir. Y como ustedes no me van a preguntar después, entonces yo las tengo que decir ahora. De que en realidad esta es la función que nosotros tenemos que darle a los sindicatos. Y la verdad que las políticas estas que yo comento, estas que decía Yamile de comercialización, de privatización de la educación, se discuten regionalmente, no se discuten por país. No tienen una política para privatizar en Costa Rica y otra para privatizar en Argentina. Es la misma, todo es igual, esto que yo decía de la fuga de cerebros, se nos produce en todos lados. Cuando uno ve y viaja a los países centrales y va a las universidades de Alemania, de Estados Unidos y de otros países así, cuando uno ve a los investigadores, son como los marines, pocos son de ahí. Generalmente vienen de los países del tercer mundo. ¿Vieron que los marines están llenos de mexicanos y chinos ahora? Ya no hay esos rubios grandotes. Cuando yo los miraba y digo, claro, a los suyos se los guardan, nos mandan a matar a nosotros. Esto hacen con la ciencia, esto mismo hacen con la ciencia. Los sindicatos son importantes por eso, porque nosotros tenemos que organizar, perdón, vuelvo, lo discuten regionalmente, entonces nosotros también obligatoria y necesariamente tenemos que organizarnos regionalmente. Porque si no nos organizamos regionalmente y si contestamos de a uno esta cuestión, evidentemente estamos fregados. Porque ellos ya han tenido una política desde hace 200 años de que una sola patria grande, que era latinoamericana, la lograron dividir en todos estos países que hoy somos, muchos de los cuales estamos totalmente por los tamaños y por la capacidad productiva a merced de ellos. Entonces es necesario que nosotros una respuesta se la podamos dar en forma regional. Y es necesario que nosotros, desde los sindicatos, también discutamos regionalmente qué respuesta y cómo nosotros podemos enfrentar esta tendencia. Que seguramente tienen distintas características en cada uno de los países. Pero yo creo que hay cuestiones centrales que nosotros tenemos que defender. El primero es este, el derecho a la universidad. Que no es un derecho solamente a tener una universidad, sino que el país tenga una universidad que esté comprometida con el futuro de su propia sociedad. Con un futuro que tiene que ver con la democracia, con la inclusión, con la soberanía, con la independencia, con la autodeterminación de los países. Y en eso la creación de conocimiento va a liberar las fuerzas productivas que tengamos todos los países, por más pequeños que seamos. Todos los países, por más pequeños que son, tienen una capacidad. Yo digo, a veces me dicen a mí, yo la otra vez estaba en El Salvador y decía, El Salvador es muy pequeño. Yo digo, Luxemburgo es mucho más chico, miren, no hay belgica ni te explico. Y sin embargo manejan casi todo el mundo. Eso no tiene que ver. Pero creo que ahí en esa, esa es una de las funciones que nosotros tenemos regionalmente. Y después como sindicato, la verdad que esta cuestión del crecimiento, de la demanda de educación superior, también lo que ha ido haciendo en el tiempo, es que se han ido, para cubrirla, se han ido contratando cada vez más profesores, cada vez más docentes, pero docentes que en general no tienen las condiciones de trabajo que tenían hace 20 años. Hace 20 años teníamos una universidad que miraba para afuera, sus docentes o sus profesores en general pertenecían a clases sociales más elevadas que las que hoy forman el profesorado de las universidades, pero hoy lo tenemos más precarizado, más, este, peor pago. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los profesores taxi, no sé si aquí en Costa Rica le llaman parecido, que le decimos taxi porque tiene que tomar un taxi para ir de un lado al otro rápido, porque en vez de tener todas las horas en un solo lugar y dar clases, lo dan en varios lugares, y esto hace que el pobre tipo tenga que andar corriendo de un lado para el otro para cubrir un salario que le permita cubrir medianamente o dignamente sus necesidades. Y esto es una discusión en toda América Latina. Fabián decía, nosotros en Argentina después de, cuando se creó la CONADU, se fundó al salir la dictadura cívico-militar en el año 83, se creó la CONADU en el año 1984. Sus consignas originales eran tres, un escalafón salarial, una jubilación del 82% móvil, es decir, que se cobrase lo mismo cuando estuviera pensionado que cuando se estaba en la actividad, y un convenio colectivo de trabajo. Tuvimos un escalafón claro, tuvimos una jubilación en el gobierno de Néstor Kirchner, y este año finalmente logramos el primer convenio colectivo, que es un piso de derecho para todos los docentes de América Latina, creo, o por lo menos de Sudamérica. Me parece que son dos planos de tarea que los sindicatos tenemos que desarrollar, porque no hay otro espacio en la universidad que pueda ser cubierto por este, el de los trabajadores organizados como tal, porque nosotros tenemos cláutro de profesores, cláutro de alumnos, cláutro de funcionarios o de graduados, pero tiene una especificidad, dado su origen y su función dentro de la estructura universitaria, que no tiene que ver con esto que decía primero, que es el reconocimiento de nosotros como docentes, como trabajadores, y dar una visión de la universidad desde lo sindical, no es que no agrede en absoluto a la universidad, sino que fundamentalmente le da un punto de vista enriquecedor y nuevo, en el cual nosotros podemos plantear a partir de nuestra estrecha comunión, que creo que es una de las cuestiones centrales a trabajar con el conjunto de los trabajadores de los países, una visión progresista que lleve a la universidad a ponerla en el lugar que tiene que tener en el camino al desarrollo, a la liberación, a países más inclusivos, más democráticos, finalmente a una emancipación que nuestros países están pidiendo desde hace 200 años. Muchas gracias. Muchas gracias compañeros y compañeras. Acá tenemos algunas preguntas para Carlos de Feo, hay dos, y Yamil conjuntamente. Para Yamil hay varias. Compañero Felma. Gracias. Hay un comentario ya de carácter político que se puede hacer al final. Dos comentarios, ¿verdad? Y uno para cualquiera de las universidades con relación a la Universidad de Costa Rica. Ahora dejamos para el final, es una cuestión política. ¿Pueden comenzar a responder compañeros si gustan? ¿Cómo no? Primero voy a hacer una mención. Yo agradezco a Andes, me ha regalado una lapicera, pero compañeros, funeraria del Magisterio Nacional, me dieron la lapicera, joder. He estado con presión alta estos días, creo que me están, no sé lo que me quieren decir con esto. Me miran la aula de, qué sé yo, el lugar de vacaciones, la funeraria. Gilberto, por favor. Me preguntan, compañero de Afitec, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Si se han mejorado las políticas, dice, con las políticas actuales de Argentina, han permitido el mejoramiento de las condiciones laborales los trabajadores universitarios. Sí, se han mejorado, se han mejorado salarialmente, se han mejorado las condiciones laborales debido al convenio colectivo que se firmó, porque como establece un piso de derechos, la carrera de docentes, las cuestiones relativas a las licencias, a las enfermedades, las cosas que se necesitan para definir cuáles son los derechos y deberes que cada cargo tiene, etc. Nosotros tenemos un problema, hoy Yamil le decía, y yo creo que es un problema en América Latina, y este es un problema que tenemos que discutir. Hemos tenido 12 años de crecimiento del presupuesto universitario, pasó de ser 2.400 millones de pesos, con un dólar a 4 pesos, a un presupuesto de 45.000 millones de pesos, con un dólar a 9 pesos. Es decir, la cuenta sencilla del crecimiento ha sido astronómico. Se han creado muchísimas universidades en Argentina, en lugares, en barrios de trabajadores, donde en general los estudiantes, en su gran mayoría, 70, 80%, son primera generación de estudiantes. Se ha mejorado muchísimo. Lo que no pudimos terminar de romper, y porque esta es una función de los universitarios, por eso yo digo que la lucha de los sindicatos es una lucha eminentemente política, porque si bien el gobierno mejoró nuestros salarios, el gobierno mejoró los presupuestos universitarios, creó muchísimas universidades, la autonomía universitaria, en la Argentina las universidades son autónomas y autárquicas, manejan su presupuesto, que les da el gobierno nacional, y se regulan a sí mismas. No pudimos romper esta dicotomía entre... es una universidad profundamente segmentada. Hay sectores de élite, que son los que están relacionados con los sectores de ciencia y técnica, que son sobre todo los docentes de los últimos años, allí los docentes tienen pocos alumnos, tienen generalmente lo que nosotros llamamos dedicación exclusiva, es decir, con un cargo por 40 horas semanales, y cobran un salario en relación a eso, y dan una sola o dos materias, dos cátedras por semana, o una o dos materias. Y ellos son los que tienen los mayores recursos, en general están muy ligados a los organismos de ciencia y técnicas, y no es que ya son parte de ellos, de hecho... Y entonces ellos tienen las relaciones con los países del exterior, con Europa, América del Norte, o países ahora nuevos, como el caso de los países como Japón, o también con Australia, que han ido avanzando en investigaciones científicas y han ido mejorando, o Canadá. Y después tenemos una gran cantidad de docentes que tiene lo que nosotros llamamos dedicación simple, y le pagan por 10 horas semanales, su salario es un cuarto del que trabaja 40, como corresponde, y entonces tiene que dar, para hacer un salario completo, tiene que dar 4 materias, cuando el otro da una sola, y no puede hacer investigación científica, es decir, no está dentro de sus obligaciones a hacerlo, y si lo hace, tiene que sostenerse él porque no le dan subsidios a la investigación. En general, todos esos docentes son los que están en los 3 primeros años de las carreras, fundamentalmente en 1º y 2º año, que es todo lo que nosotros llamamos profesores taxi, como tienen que dar varias materias, tienen que ir de un lado al otro. Esa cuestión de cómo se... porque la universidad atiende al aumento de la matrícula, al aumento de la demanda, nombrando de estos profesores simples, y no toca en absoluto los privilegios y los beneficios que tienen los docentes de dedicación exclusiva que están en los últimos años. Entonces tenemos un problema laboral, hay docentes que tienen una sobrecarga de tarea y son transitorios, porque se los designa año a año, no 9 meses, se los designa 12 meses, tienen todos los descuentos de ley, todo, pero están designados, en cambio, los otros en general tienen concursos, son estables en los cargos, no tienen esta problemática. Entonces tienen mayor carga de trabajo, tienen menos beneficios, no pueden hacer investigación, con lo cual tenemos docentes de primera y docentes de segunda. Ahora, todo esto es un problema laboral, pero es un problema para la universidad, porque en la Argentina nosotros tenemos ingresos irrestrictos, no se pagan aranceles, pero 6 de cada 10 alumnos abandonan en los dos primeros años, donde están los docentes sobrecargados de tarea, donde están los docentes que no están formados, donde están los docentes que no tienen capacitación adecuada, donde están los docentes de segunda. Cambiar esta situación es un problema laboral para nosotros, pero fundamentalmente es un problema de la universidad, porque nosotros a los estudiantes les garantizamos el derecho a estudiar, no les garantizamos hoy el derecho a recibirse, a graduarse en la universidad, porque tenemos este problema en los primeros años. Ahora, esta no es una discusión del gobierno, el gobierno ha implementado, en mi universidad hay un tren universitario, que va, la universidad está en varios lugares, dentro de la ciudad hay un tren que las recorre para que los jóvenes no tengan que caminar ni pagar el bus, les da bicicletas, hay comedores baratísimos para que comen, tienen becas para estudiar, igual, igual, seguimos teniendo esa deserción de 6 alumnos cada 10, porque no ese es el problema, es un problema que tiene que ver con la formación y tiene que ver con la estructuración de la universidad. Ahora, la universidad autónoma, el Estado Nacional, por constitución, no puede intervenir dentro de la universidad. El Estado Nacional aumenta el presupuesto, aumenta los salarios, nos da las jubilaciones, nos da el convenio colectivo, no nos da, lo discutimos en paritaria que tenemos todos los años, esto es una discusión que tenemos año a año los sindicatos, pero las universidades, como autónomas, en su autonomía, no han avanzado en el sentido que avanzó el gobierno nacional. Este es uno de los problemas que tenemos, la autonomía universitaria que nosotros defendemos, porque durante la dictadura militar y durante los años del neoliberalismo, la autonomía nos permitió seguir determinadas políticas, pero finalmente el neoliberalismo entró en las universidades y nos creó esta gran división. Y es ahí donde nosotros, los sindicatos, tenemos una función muy importante, entender que la cuestión laboral en la universidad, que las condiciones de trabajo no son ni más ni menos que las condiciones de enseñanza. Donde hay malas condiciones de trabajo, hay malas condiciones de enseñanza. Y donde hay malas condiciones de enseñanza, hay universidades que fracasan. Las mejores universidades, como dice un profesor en Argentina, no son las que producen premios nobeles. Las mejores universidades son las que producen los mejores profesionales para las necesidades de ese país. Y aquella en la cual casi todos sus alumnos puedan finalmente entrar y recibirse. O sea que, finalmente, las políticas actuales en el gobierno nacional mejoraron nuestros salarios, sí mejoraron finalmente muchas condiciones laborales, pero no hemos podido, en una discusión con nuestros propios compañeros, con nuestros propios colegas, todavía superar estas situaciones que les planteo. Estas situaciones que les planteo se dan no en la Argentina, se dan en Brasil, se dan en Perú, y se dan en muchos países que yo conozco. Brasil, el gobierno Lula, creó una cantidad de becas mínimas para que hubiese... En Brasil, tú vas a una escuela privada, entras a la universidad pública. Vas a una escuela pública, entras a la universidad privada. ¿Por qué? Porque es más fácil y más sencilla y escolarizada. Las públicas tienen mayor nivel, son más difíciles, pero para entrar tienen un examen que tenés que haber ido a una privada primero. Cuando el gobierno Lula puso cuotas para que pudiesen entrar pueblos originarios, aborígenes, afrodescendientes, mujeres, menores recursos, ¿no es cierto? Incluso las universidades estatales hicieron casi 80 días de paro porque decía que no podían sostener todas esas cantidades de alumnos nuevos que venían. Y esa era una discusión política que el sindicato tiene que dar adentro. Nosotros... Yo tenía una vieja profesora cuando empecé a estudiar de matemática que por suerte se jubiló a la vieja. Y decía... Se paraba delante del aula así con esa cara de mala que ponen los jóvenes. Y nosotros todos jóvenes decían sepan que la mitad de ustedes no va a aprobar porque es una materia difícil. Entonces decían ¡Qué buena profesora! ¿Qué va a ser buena? Es malísima. Buena era mi maestra de primer grado que me decía yo no sé cómo van a ser ustedes, chicos, pero de acá todos van a saber la tabla del 1 al 20 y van a saber leer y escribir cuando termine. Y todos sabíamos cuando terminamos. Ese es un buen docente, no el otro. Por eso una buena universidad es la que sus jóvenes que se gradúan todos, que son jóvenes buenos profesionales y comprometidos con su propio país. Bueno, creo que Carlos ya contestó varias de las preguntas que tengo acá, así que... Gracias, porque son muchas. Primero aclaro, acá me preguntan porque yo dije que hay empresas, hay situaciones donde hay empresas extranjeras que compran instituciones de educación superior locales, no estaba hablando de Argentina, estaba haciendo un panorama, porque me preguntan si eso quiere decir que Argentina suscribió o está siendo parte del TISA, bueno, de algún otro tratado de libre comercio. Argentina no tiene ningún tratado de libre comercio. De esas características y como vieron, como mostró Fabiana, no hay prohibición expresa y legal, digamos, de tomar a la educación como mercancía, así que por ahora tenemos con qué defendernos. Pero bueno, ese no era el caso. Me preguntan qué tiene que ver o si hay alguna relación con los procesos de privatización cuando aparece una fuerte presión en favor de potenciar los estudios de posgrado en detrimento del grado. Eso es un clásico del proceso de privatización. Digamos, es un proceso que se dio en muchos países de la región, justamente en esto que yo llamaba la contrarreforma o la reforma neoliberal o la reforma conservadora de los 90, de estimular el desarrollo del posgrado, de evaluando, digamos, depreciando simbólicamente el grado y además arancelando los estudios de posgrado. Eso ha sido como la forma más notoria de introducción de la lógica mercantil en nuestros sistemas de educación superior y por ejemplo en Argentina, donde, como decía Carlos, la educación universitaria nunca dejó de ser, digamos, desde la recuperación de la democracia hasta ahora gratuita y de libre acceso, incluso en los 90, digamos, se logró evitar el arancelamiento y demás del grado, pero los posgrados se expandieron de una manera notoria en las universidades públicas en la década del 90, arancelados, y además bajo una lógica mercantil. Una compañera nuestra que hizo una investigación sobre cómo fue la lógica de expansión del posgrado en Argentina, a partir de la década del 90, habla de mercadización, no de mercantilización, porque no se trata solamente, ni siquiera se trata principalmente de qué hay que pagar para hacer ese posgrado en instituciones públicas, sino de la lógica con la cual se desarrollan esas carreras de... se crean y se sostienen esas carreras de posgrado, porque como esas carreras de posgrado no responden, digamos, su creación no responde a una planificación, a una identificación de necesidades de, digamos, de ofrecer oportunidades de formación en un nivel aún superior, etcétera, etcétera, sino que responden a la iniciativa de los grupos de académicos que, digamos, logran colocar un posgrado, autofinanciarlo a través de los aranceles y garantizarse así un espacio de, digamos, de reproducción de su propia permanencia dentro de las instituciones. Entonces, es una lógica de mercado porque en realidad no hay una planificación general, sino que lo que hay, digamos, es esa totalidad irracional que resulta de, digamos, de que cada quien actúa en función de su interés particular, y bueno, eso entonces es el tema del posgrado que además ha supuesto en estos años y eso creo que lo mencioné también, no solo la desvalorización de la enseñanza frente a la investigación, sino también la desvalorización del grado frente al posgrado, ¿no? Todos tenemos que tener un posgrado, pero además los docentes prefieren enseñar en el posgrado y no en el grado, ¿no? Porque eso, no necesariamente porque se gana más dinero, sino porque se gana más prestigio, digamos, porque es una mejor posición y porque además en general es en mejores condiciones que en el grado. Y lo mismo con la cuestión de la precarización del trabajo, del trabajo docente y del trabajo académico en general, También me preguntan, me dicen en la Universidad de Costa Rica más de un 65% del personal académico se encuentra en condición de interino o trabajador temporal y cada vez se procura con más fuerza que sólo el académico con estudios de posgrado adquiera propiedad. Yo entiendo que es un cargo estable, ¿no? Regular. ¿Cómo se inscribe esta problemática en la cuestión de la mercantilización y privatización? Esto también responde a esta lógica que se ha instaurado en esta etapa que supone de una manera clara esta precarización de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo universitario. No de todos, ¿no? Digamos, hay quienes logran acceder a posiciones permanentes, pero también tenemos en todos los países, esa es una cuestión común a todos nuestros países, insisto, también, por ejemplo, en Argentina donde tenemos buenas condiciones de trabajo en general, pero que hay una mayoría de trabajadores que están con contratos temporarios o interinos y demás. En algunos países además esto está agravado de manera notoria por el hecho de que se cobran adicionales salariales por productividad. Eso en Argentina, por ejemplo, no pasa en la actualidad, pero sí pasa de una manera notoria en muchos de los países de América Latina de manera extrema, por ejemplo, en México. Los salarios son totalmente diferenciales, están atados a la productividad, por lo tanto, es la peor condición de trabajo porque supone un nivel de alienación espantoso para los trabajadores, pero además dificulta enormemente también la organización gremial, la posibilidad de que haya una mirada, una acción solidaria en relación con esas condiciones porque esa condición de trabajo refuerza la situación de cada uno empeñado en resolver su situación individual. Bueno, me preguntan si es permisiva la educación privada en cuanto a promoción de estudiantes con el fin de mantener el lucro en la actividad, evidentemente, sí, en términos generales, igual hay que tener presente que no todas las instituciones privadas funcionan de la misma manera, hay instituciones privadas que se proponen como formadoras de élites para ciertos campos, bueno, eso también se mencionó acá, y que mantienen algunos estándares de exigencia académica, siempre discutibles, relativos, pero los tienen y hay otras instituciones, no solo universidades, sino instituciones de educación superior, a veces no universitarias, que están directamente orientadas a capturar un público, una clientela que es menos exigente y que, digamos, básicamente lo que quiere es poder acceder a una titulación, entonces, ahí hay una cosa que yo quería decir, las preguntas sirven para que yo diga lo que no alcancé en su momento, y una cosa que me parece que es importante pensar es que estamos en un momento de cambio radical de la universidad, ¿no? Esta universidad formadora de élites, exclusivamente formadora de élites, de la que hablaba Carlos, que es la universidad, digamos, es lo que fue la universidad en prácticamente toda su historia, no existe más, ahora estamos a las puertas de una universidad, digamos, lo que se está desarrollando es otra cosa, entonces, de la mano de este proceso que es de masificación pero podría ser de universalización, ¿qué quiero decir? En el siglo XXI tenemos ahora, tenemos la posibilidad de que la universidad se convierta en dos cosas, o que haya, digamos, de la mano de este proceso de masificación ligado a la lógica del mercado, ¿sí? Una, esta apertura de la universidad donde la universidad, o sea, todo el mundo puede llegar a la universidad o a la educación superior, mejor dicho, no a la universidad, a través de una oferta adecuada, el mercado hace eso, digamos, los agentes de mercado hacen eso, ¿sí? Encuentran la oferta adecuada para cada público, ¿sí? Entonces, hacen una inclusión diferenciada, ¿no? Entonces, hay instituciones de, vamos a decir, calidad, aunque también podemos discutir eso, pero digamos, de baja calidad que ofrecen, digamos, pocas oportunidades, una formación directamente ligada a las salidas laborales más enajenantes para algunas poblaciones y otro tipo de formación para otras poblaciones, ¿no? Entonces, tenemos esa, digamos, esa masificación bajo la segmentación que propone el mercado. O podemos tener, que es lo que querríamos tener, un proceso de universalización de la universidad, ¿sí? del acceso a la universidad, de la oportunidad de llegar a la universidad, que supone no una lógica, digamos, el desarrollo de la universidad bajo una lógica mercantil, sino la expansión de la universidad bajo una perspectiva de derechos, ¿no? Donde evidentemente es necesario desarrollar políticas de Estado que den sustento a esa idea de la universidad para todos, ¿no? Pero esa tampoco es la universidad. En cualquier caso, digamos, se trata de un paradigma distinto de universidad. Sea que la pensemos bajo la idea, bajo el principio del derecho a la universidad, sea que se la piense bajo la lógica mercantil. Ya no es la universidad formadora de élites de la que hablábamos antes. Me preguntan, bueno, por el derecho a la educación como rango constitucional. Bueno, creo que está claro que creemos que, digamos, evidentemente tiene que estar refrendado en la Constitución. No lo tiene en Costa Rica, según me dicen acá. Bueno, son peleas pendientes. Dos preguntas más tengo. Bueno, la autonomía universitaria en Argentina también quedó claro que se respeta incluso más de lo que haría falta. La autonomía universitaria es un tema a discutir. Bueno, lo voy a englobar dentro de otra respuesta a una pregunta que me hacen que es importante que es por los rasgos que destacaría como imprescindibles para la reforma universitaria, la reforma de la educación superior en América Latina de la que estamos hablando. Podríamos señalar muchas cosas, pero creo que volviendo a esto que señalaba hoy al comienzo, si pensamos que hay un derecho a la universidad y que la universidad es estratégica para el desarrollo de sociedades en nuestros países con mayor justicia, con mayor igualdad, con mayor autonomía, la reforma tiene que pensar la jerarquización de la docencia, nosotros no podemos resolver, no podemos abordar la cuestión de la inclusión o de la justicia educativa en el nivel universitario si no jerarquizamos la enseñanza en la universidad y eso supone mejorar las condiciones de trabajo, supone trabajar en el desarrollo de una pedagogía universitaria que escasamente existe, entonces, los universitarios no sabemos enseñar en general, no sabemos enseñar en la universidad, supone estudiar qué pasa con la nueva población estudiantil que tenemos y que querríamos tener en las universidades si vamos a abrir las puertas y supone repensar las articulaciones de la universidad con el sistema educativo. Tenemos que pensar, la reforma tiene que abordar claramente también la cuestión de los modos de producción y distribución del conocimiento. Eso es clave, que nosotros pensemos nuevamente cómo se produce conocimiento en nuestras universidades, cómo se evalúa, cómo se valida ese conocimiento, cómo se distribuye y en qué vinculaciones se produce. En la relación con quiénes nosotros producimos ese conocimiento. En relación con las agencias de los países centrales o en relación con las organizaciones sociales que están en nuestro territorio, en relación con las políticas públicas del Estado democrático al que la universidad pertenece, en relación con los sindicatos, en relación con las organizaciones estudiantiles. También me preguntan por las organizaciones estudiantiles y qué papel deberían cumplir. Una reforma universitaria también tiene que pensar la cuestión de la democratización de la universidad. Nosotros reivindicamos la autonomía, pero si las universidades no tienen relaciones democráticas en su interior, la autonomía es en realidad el argumento que sirve para preservar el privilegio de algunas corporaciones que están dentro de la universidad. Entonces hay que repensar las relaciones de poder al interior de la universidad y eso también supone la cuestión de, digamos, es un desafío también para el movimiento estudiantil. No sé quién lo preguntó, pero es esto una cuestión. cómo el movimiento estudiantil también se asume como parte de estos debates y junto con los docentes, con los investigadores, con los trabajadores de nuestras instituciones, también piensa el sentido de la actividad universitaria y las reformas, las transformaciones que deben abordar estas instituciones. Yo no creo, no sé si lo sugiere la pregunta, que nosotros tengamos que pensar que el estudiante es la razón final de ser, porque la verdad es que no hay proceso educativo, no hay proceso de producción de conocimiento sin todos nosotros, los estudiantes, los docentes, los trabajadores auxiliares del trabajo docente o como sea que se los llamen, nosotros llamamos no docentes. Y también sin una relación con el entorno del que la universidad forma parte. Entonces, digamos, el sentido de lo que acontece en la universidad ni siquiera les pertenece solo a los universitarios. Como decía alguien y yo aprendí de Carlos, la universidad es demasiado importante para dejársela solo a los universitarios. Entonces, hay que volver a pensar el lugar de la universidad bajo una mirada más democrática. Y la otra cuestión clave en términos de una reforma universitaria y algo decía Carlos también hoy en relación con eso es la cuestión regional. Nosotros no podemos pensar la transformación democrática de nuestras instituciones de educación superior y particularmente de la universidad si no lo pensamos en un marco regional. ¿Por qué la universidad? Porque la actividad universitaria necesariamente tiene una dimensión internacional. Entonces, no se trata de rechazar la incorporación de nuestra actividad, de nuestra capacidad de producir conocimiento en una dimensión internacional. El problema es cómo nosotros nos integramos en esa dimensión internacional. Y para poder hacerlo desde un lugar soberano, desde un lugar donde nosotros podamos definir nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestros modos, nuestras agendas, tenemos que pensarlo desde nuestra región. Tenemos que pensarlo desde América Latina y tenemos que poder en América Latina empezar a construir dispositivos alternativos. Hay que empezar a construir otros modos de evaluación, otros espacios de circulación de nuestra producción, otras relaciones de movilidad. En América Latina tenemos estas relaciones de intercambio estudiantil, de movilidad académica que se están fomentando, que siguen haciendo lo que siempre ocurrió, que es eyectar a nuestros graduados, a los países del norte y en todo caso permitirles volver con la agenda del norte. Bueno, nosotros tenemos que pensar otro tipo de circulación que sea sur-sur, que sea primero en América Latina y después con los otros países de la periferia, con todo lo que se ha estimulado en la movilidad en estos años, también, incluso en países como el mío donde ha habido políticas muy interesantes en este sentido, o en Brasil, la circulación sigue siendo del sur al norte. Entonces, ahí hay que pensar estrategias a ese nivel. Bueno, paso. Sí, hay algunas preguntas y comentarios. Acá nos preguntan qué tipo de reforma debe hacer Costa Rica para dar oportunidad a un mayor número de personas, teniendo en cuenta concreto que en el 2016 solicitaron el ingreso de 16.000 personas, ingresaban 8.000, ingresan 4.000 y tienen asiento o muchos menos en el sistema estatal y el sistema estatal no responde. De alguna manera, Carlos, Yamile, dijeron nosotros creemos que el ingreso debe ser irrestricto, es decir, la Argentina, cuando nosotros hablamos del modelo de nuestro país, tiene un ciclo básico común donde ingresan los estudiantes en un periodo que algunos lo consideran de nivelación, pero que es común a todos los estudiantes, pero ya no hay exámenes de ingreso. Inclusive, lo que se ha dado el Estado ante la preocupación del ingreso a las universidades, ratificamos que durante este periodo se crearon nueve universidades públicas y se la acercaron, la mayoría de las universidades estaban o en la Ciudad de Buenos Aires o en La Plata o en las grandes urbes como en la provincia que es muy grande de Córdoba o de Santa Fe y como una de las provincias más grandes y a donde hay mayor concentración de habitantes es el conurbano bonaerense, se crearon nueve universidades públicas, es decir, nosotros creemos un Estado y la reforma que nosotros pensamos también en un sentido latinoamericano que debe haber un Estado que garantice la educación pública y gratuita también en las universidades así como lo decimos el Estado Nacional en la Argentina extendió del nivel inicial al finalizado del secundario a 14 años que creemos que el Estado al asumir cada vez ser más responsable y al existir una mayor inversión en educación debe extenderse el derecho a la educación por esto que no vamos a reiterar de la importancia que tiene la universidad hay otra pregunta que dice ¿qué tipo de participación deben tener los gremios en la educación privada? es decir los gremios deben participar en todas las instancias es decir a donde hay educación las organizaciones sindicales deben tener participación en nuestro país hay nuestras organizaciones sindicales nuclean a docentes del ámbito estatal y también del ámbito privado e inclusive tenemos una organización sindical que nuclea solo a los privados y está en la discusión por ejemplo el salario mínimo o de la paritaria nacional donde se discute la formación profesional las condiciones de trabajo de salubridad es decir las organizaciones sindicales tenemos que tener participación en todo lo que tiene que vinculación con las políticas educativas y lo que tiene que ver con condiciones laborales después hay un comentario aquí que dice bueno que de alguna manera triunfó la derecha porque logra dividir a los sindicatos y que no basta la respuesta de que debemos organizarnos sí la verdad que no basta la respuesta es decir de alguna manera nosotros cuando ratificamos nuestro sentido de pertenencia en la internacional de la educación para América Latina decimos que por ahí somos distintas organizaciones que actuamos de manera diferente en cuanto a la agrupación en nuestros territorios pero tenemos una unidad de concepción lo dijimos al principio es decir y por ejemplo hoy nos van a encontrar unidos a las organizaciones sindicales en contra de la idea de un gobierno que venga a reducir derechos nos van a encontrar en contra de cualquier derecho que ha logrado nuestro pueblo en su conjunto vamos a estar unidas las organizaciones ahora sí hay que tener en cuenta que el neoliberalismo crea organizaciones sindicales que son de derecha para romper la unidad de las organizaciones sindicales que luchan contra el neoliberalismo y miren le voy a decir una cosa que por ahí es poco política pero mi organización sindical la SEA en el año 90 se creó como una organización que era contraria a las que luchaban contra el neoliberalismo ahora nosotros los que conducimos hoy lo que hicimos fue arrebatarle a la derecha el sindicato que tenían en sus manos pero ¿qué ocurre? hay muchos docentes que dicen no yo no participo de la organización sindical porque los sindicatos están divididos y actúan individualmente nosotros lo que hicimos en la Argentina es tener una crítica contra esa organización sindical pelear por la conducción y arrebatarle el sindicato a la derecha y ponernos a pensar en una organización nacional popular vinculada a nuestro pueblo y a las organizaciones sociales como decía Carlos necesitamos que todos nos sindicalicemos que todos los debates los demos entre trabajadores como profesionales de la educación como lo que sea pero dentro de las organizaciones sindicales porque hoy más que nunca nos requieren a los trabajadores que estemos juntos no solo los trabajadores de la educación sino los trabajadores en su conjunto es decir nosotros cuando planteamos la lucha contra el neoliberalismo no nos creemos tan omnipotentes que solo la vamos a ganar esa lucha los docentes necesitamos de todos los sectores sociales que estén en contra de la derecha del neoliberalismo y estar juntos pero no es criticando a las organizaciones sociales desde afuera en nuestro país hay un millón doscientos mil docentes desde el nivel primario hasta el superior no universitario y menos del 50% está sindicalizado entonces eso también nos debilita en la lucha entonces es importante porque esto va unido por ahí con una pregunta que hay para los tres ¿por qué perdió el el kirchnerismo las elecciones después de de todo lo que contábamos nosotros? bueno primero claro necesitamos esta noche además tampoco nosotros tenemos todas las respuestas porque esto es muy reciente nos va a llevar mucho tiempo a los argentinos a los latinoamericanos pensar por qué hemos perdido o por qué perdió ayer las elecciones no perdió Maduro o no perdió el chavismo el gobierno sigue siendo del chavismo lo que se perdió en en Venezuela en la república bolivariana de Venezuela son las elecciones legislativas es decir en la Argentina a partir que se empezaron nosotros explicamos había todo un sector conservador y de derecha que pensaba que el estado debería ser así de chiquito no un estado grande que se ocupara de todas las cuestiones que explicamos a partir de decir eso generamos un montón de enemigos a partir de decir entrar un gobernante y decir yo tengo que gobernar para todos pensando en los más necesitados obviamente los sectores que más beneficiados se vieron no aplaudían las políticas de ese gobierno ni las que están hasta el 10 de diciembre en la Argentina se puso en marcha una ley de medios de comunicación nueva eso tocó a sectores de grandes monopolios bueno esos sectores que criticaban que nuestra presidenta de que está actualmente en el gobierno utilizaba la cadena nacional ellos actuaban en cadena nosotros decíamos se estaba organizando una inaugurando una universidad en la matanza un lugar con muchísima población con muchísima necesidad importante no solo para la matanza la provincia de buenos aires para la argentina una mirada para latinoamérica y saben en cadena lo que pasaban el robo que hubo a un supermercado todos miren el robo y que inseguridad que hay en la argentina y permanentemente lo importante era el robo los índices de inseguridad bajaron en la argentina pero en cadena todos los medios monopólicos pasaron los pequeños robos los grandes robos el secuestro argentina es uno de los países en proporción que que hay menos índice de 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 robos sin embargo parece el ciudadano que prende la televisión uno estaba en un pueblo de salta el más tranquilo decía que inseguridad hay y en ese pueblo dejan la bicicleta en la puerta el auto con la llave puesta es decir ese ciudadano salteño sin embargo miraba la cadena de los robos y de la inseguridad nosotros en la argentina hace 10 años atrás en el 2005 le dijimos no al alca a bush y conjuntamente todos los presidentes de américa latina dijimos aquí en mar del plata decimos no al alca se entierra el alca dijo chávez ahora que iba a hacer los estados unidos y todos los grandes sectores de poder mirar que como nosotros enterrábamos el alca no iban a reaccionar entonces pese a todo lo que se hizo en contra de nuestro gobierno hubo golpes cambiarios corridas monetarias en la argentina hubo el intento en la argentina como decía tanto con Berti como Fátima de los denominados golpes blandos y no lo lograron intentaron destituir a nuestra presidenta de la nación no lo lograron entonces se unieron todos los sectores conservadores de la derecha y crearon un personaje lo modelaron crearon como un evangelista que le hablaba de amor de cambio vamos a cambiar cambiar no sabemos mejor dicho nosotros sabemos que van a cambiar todo lo que nosotros mencionamos durante este tiempo que estamos aquí van a intentar cambiarlo pusieron en cadena que nuestra presidenta era intolerante que no escuchaba que utilizaba la cadena nacional que solo pensaba en ella que era un gobierno dictatorial todo eso repetido constantemente en cadena y a pesar de todo eso el gobierno nacional y popular que termina su mandato el 10 de diciembre se retira con casi el 49% de la votación es un país que está a la mitad en la votación pero cuando le digan que le van a quitar derechos ¿cómo vamos a estar? entonces la derecha estaba muy interesada que fracasara el proceso electoral a favor de un gobierno nacional y popular estaba muy interesada en el resultado de ayer y estaba muy interesada que Dilma Rousset no termine su mandato ahora por eso nosotros cuando nos unimos los educadores y estuvimos en el tercer encuentro de América Latina brindamos toda nuestra solidaridad hicimos un documento de apoyo con Brasil porque Brasil también es Argentina es Ecuador es Chile miren estuvimos en Chile en encuentros también del internacional de América Latina hay un programa que si ustedes lo ponen en Argentina es el mismo formato baja la imagen de Bachelet justo se estaba discutiendo la posibilidad de tener educación pública en Chile entonces baja la imagen de Bachelet se plantean las necesidades de convenios colectivos de trabajo entrevistan a un norteamericano que vive en Chile ¿qué opina usted de Chile? y yo que quiero mucho a Chile siento que en Chile vamos a perder las inversiones porque ahora va a ser un país inestable e inseguro ¿por qué? porque va a haber negociación colectiva entonces cuando los trabajadores empiezan a construir derechos a tener herramientas de defensa frente a los poderosos al patrón el neoliberalismo dice este es un país inseguro no da garantías no va a haber inversiones en Chile porque le damos derechos a los trabajadores entonces es muy difícil contestar esta pregunta pero nosotros damos algunas pistas para decir por qué el resultado fue adverso pero que la lucha no la perdimos la lucha continúa nosotros estamos en pie hoy para dar testimonio de lo que se hace en la Argentina y para decir que estamos unidos en Latinoamérica para luchar por gobiernos que piensen en lo nacional en lo popular y en lo latinoamericano gracias yo tengo quisiera agregar un matiz porque nosotros somos militantes populares entonces creo que es importante pensar que estos procesos como el de Argentina son procesos muy complejos donde como dijo Fabián con mucha claridad digamos por supuesto hostigados muy fuertemente de parte de todos los poderes concentrados y un largo etcétera los medios de comunicación el poder financiero la vieja oligarquía latinoamericana etcétera etcétera pero nosotros también tenemos que pensar cuál es nuestro rol en estos procesos y también en todo caso cuáles son las tareas que porque no hemos resuelto del todo bien tendremos que resolver mejor en lo que sigue porque una digamos cuando un proceso político se enfrenta a semejantes poderes el único poder que nosotros tenemos es el de la organización política y ese trabajo es un trabajo que no se termina es un trabajo complejo es un trabajo que requiere que es el trabajo de nuestras organizaciones de los sindicatos de todas las organizaciones que están digamos llevando al conjunto del pueblo la discusión de qué es lo que está en juego en estos procesos entonces entre la presencia el discurso la orientación y el coraje de nuestros grandes líderes y el conjunto de nuestra gente están nuestras organizaciones comprometidas a hacer una tarea política que es la tarea que es lo único que nos permite a nosotros contrarrestar esto finalmente los medios van a ser los grandes medios concentrados van a hacer lo que tengan que hacer el poder financiero va a hacer lo que tenga que hacer el imperialismo va a hacer lo que tenga que hacer el problema en todo caso es qué es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos en ese sentido también ahora por eso hablaba hoy al principio de un desafío renovado que es el de volver a enamorar a nuestro pueblo de un proyecto político que nos lleva por el camino de la emancipación dos palabras porque tengo un hambre recién fui para allá estaba todo para comer todo para comer sí no por favor yo dije una cosa nosotros cuando me preguntaron por qué teníamos la situación laboral de los docentes que yo dije que la universidad era autónoma y nosotros no habíamos podido ganar la discusión política por eso seguíamos en realidad ese es el problema el problema es una cuestión de política a nosotros nos dicen todo el tiempo y nosotros decimos que lo importante es la unidad si había un paisano o paisano nosotros decimos a los que trabajan en el campo que era el sindicato de los que hacen ladrillos pero lo hacen en el medio el tipo decía tenga cuidado chamigo la unidad es un tema delicado la unidad es un tema delicado nosotros no por eso la unidad es la unidad con una discusión política nosotros lo que perdimos las elecciones en la argentina porque enfrentamos semejante armada en contra que era enorme pero también nosotros cometimos errores también la gente nosotros no pudimos explicar de dónde veníamos esos 12 años nosotros nosotros en el año 2001 tuvimos 30 y pico muertos en las calles para que se fuera un gobierno 30 y pico muertos dos años después tuvimos que poner dos muertos más para que se vaya a otro gobierno no es necesario pero la gente se olvida de eso la gente se olvida de que esos 30 murieron de que esos dos murieron de que todos estos años todos estos derechos que ganó de la casa que tiene ahora del auto que tiene la argentina hace 30 años atrás andábamos yo tenía un auto que tenía 30 años de viejo en eso andaba ahora tengo un auto que tiene 4 años de viejo así todos mis compatriotas mis compatriotas creen que las cosas que tuvieron estos años son porque ellos son buenos los profesores del ministerio creen que son inteligentes son inteligentes pero como nosotros decimos la argentina son medio boludos nosotros decimos eso medio boludos porque la verdad porque el gobierno te aumentó el salario porque las paritarias existieron porque los sindicatos se fortalecieron entonces hay mucha gente que cree que lo logró ahora se olvida de lo que costó hacer todo eso y esta es la batalla política que nosotros tenemos fundamentalmente es el fortalecimiento político de las organizaciones que porque los sindicatos no nos juntamos todos así nos amontoneamos y vamos a traer unimos discutimos definimos y marcamos camino los que van en ese camino vamos unidos habrá gente que estará en contra estará en otro lado y discutiremos quizás más o menos fraternalmente y si no como adversario y si no como enemigo esta es la realidad pero la verdad que nosotros en la Argentina perdimos estos años en Anastasio porque porque no supimos dar esa discusión política porque no pudimos llegar a la gente porque fue más fuerte los medios de comunicación porque hay que entender también que yo siempre digo cuando los sindicatos yo era estudiante todos querían proletarizar querían ir a trabajar a la fábrica metalúrgica porque la metalúrgica era la base de la industria y esos trabajadores eran más importantes que los maestros ahí se genera la riqueza hoy el sindicato de lavadores de vidrio es tan importante como el metalúrgico compañeros hoy ya no es más así el fordismo se terminó o ya vimos otra etapa los trabajadores tenemos que entender esta nueva realidad y tenemos que discutirla en ese sentido las izquierdas a veces están discutiendo el pasado cuando las derechas nos están mostrando el futuro que ellos quieren que sea con un despejismo que nos están mostrando y la verdad que si no somos capaces de acertar esa discusión no somos capaces de no de acertar repitando una cuestión de a ver si le pego somos capaces de definir esas cuestiones como sindicato de entender que los sindicatos tienen no políticas partidarias tienen posiciones políticas nadie puede esperar que un sindicato a ver yo digo si hay alguien que está en contra de una universidad inclusiva democrática participativa y comprometida con el futuro de su pueblo no tiene que está conmigo porque yo con ese tipo no tengo unidad y nuestro sindicato dice eso y si a él no le gusta que se vaya es un problema de él no es un problema nuestro los sindicatos tienen que definir esa cosa si nosotros no somos capaces de definir en ese sentido no partidariamente en ese sentido político nuestras organizaciones entonces nuestras organizaciones si son un rejunte entonces si mañana podemos perder y que es eso mañana todo lo que avanzamos volver para atrás porque solamente en la comprensión en la conciencia los trabajadores se sienta esto quizás los trabajadores no seamos hoy los que definió Marx allá cuando escribió el capital pero los trabajadores seguimos siendo los que movemos el mundo es el trabajo que movemos el capital financiero hizo la burbuja que nos metió en esta crisis que estamos viviendo desde hace 5 o 6 años explotó pero los trabajadores para la unidad de los trabajadores es básicamente y fundamentalmente a partir de una concepción política común y esa es la que nosotros tenemos que tener el valor la decencia y la honestidad de decirla cuando vamos a discutir con los compañeros nosotros no le podemos decir al compañero sumate al sindicato porque el sindicato es tu lugar natural y te vamos a regalar una obra que se hizo te vamos a devolver una canasta de pan dulce a fin de año o una botella para que vos brindes en navidad no, el sindicato vos te vas a unir al sindicato vos el sindicato vas a luchar por estos y estos son los principios y así se construye la unidad todo lo demás es amontonamiento el amontonamiento termina con la derrota de los intereses populares yo creo que en realidad nosotros en la Argentina lo que tuvimos fue no tuvimos la capacidad de llegar a esto a explicar esto pero estoy seguro miren es un solo ejemplo que es muy gracioso aparte el presidente que tenemos bastante pagote nosotros medio tontos en realidad lo manejan los tipos la Argentina se financia el Estado con el impuesto que cobra a las exportaciones de commodities como la soja el maíz el trigo que la Argentina es un gran exportador es uno de los tres principales mayores del mundo se financia con eso también cobra impuesto a los ingresos que se dan impuesto a las ganancias a los ingresos de los trabajadores a los de más alto salario prácticamente casi todos los universitarios pagamos ese impuesto porque estamos en la parte más alta el gobierno prometió que iba a sacar las retenciones a las exportaciones y el impuesto a las ganancias saben que eso ya dijo que el impuesto a las ganancias lo va a haber más adelante pero si las retenciones los grandes los pools de siembra los grandes terratenientes todo eso eso si le sacaron ahora nosotros no, nosotros vamos a seguir pagando vamos a ver cuantos que creyeron que habían ganado porque ellos eran ahora empiezan a abrir los ojos ahora cuando ellos empiecen a abrir los ojos nosotros tenemos que ser claros porque si volvemos a ser como antes ellos siempre van a volver de todas maneras compañeros la historia de los trabajadores es como el mar como las olas parece que se va pero siempre está volviendo así que no hay que asustarse no hay que tener miedo y hay que seguir luchando por una Argentina por una América Latina emancipada gracias bueno, gracias compañeros y compañeras hemos recibido realmente una gran enseñanza tanto de Yamil como del compañero Fabián y de Carlos sinceramente el tiempo es tirano hubiéramos querido estar más tiempo con ustedes vamos a dejar al presidente y a Carmencita que le van a hacer unos presentes por favor y luego lógicamente vamos a pasar unos refrigerios estos son unos cariñitos un agradecimiento por parte de la ANDE a los compañeros expositor bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor en realidad hemos tenido una tarde bastante interesante con cosas que nos llevamos a la casa para meditar y para analizar pero muchísimas gracias por haber estado aquí porque tenemos que seguir profundizando en ese pensamiento de cómo definitivamente defender la educación pública una educación para todos y una educación y una unión de América Latina muchísimas gracias sí, buenas noches muchas gracias le entregamos a los compañeros un recuerdo de arte buruca de la zona indígena de este país y leyendas típicas de nuestro país como la carreta sin bueyes y explicarle a don Carlos que el lapicero es de la funeraria porque en todas las actividades de las organizaciones entregamos signos externos de la junta de pensiones de la caja de ande de la corporación pero hoy tocó la funeraria porque también tiene que promocionarse buenas noches y muchas gracias 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 gracias